Yo les pregunto, ¿esta hormona tiene similitud con otras tres hormonas, no? ¿Cuáles son? ¿Hormona estimulante a la tiroides? Ya, uno. Otro. Sí. ¿Podría ser el acto genoplasentario humano? ¿Por qué ambos son proteínicas? Ya, pero hay otra similitud con otra hormona. ¿Y la folícula estimulante? La FSH, ¿no? ¿Otra? La LH también. La LH, ¿no? O sea, la gonadotrofina coerónica humana, o sea, la HCG, tiene similitud, ¿no? En su estructura, en sus cadenas, alfa y beta, sobre todo en la alfa, ¿no? Con otras tres hormonas, ¿no? Que son la FSH, la LH y la TSH, ¿no? Y eso es importante porque cuando la gonadotrofina coerónica va a ejercer sus funciones, va a simular, ¿no? Estas funciones de la, por ejemplo, de la TSH, ¿no? Que es la hormona estimulante a la tiroides. O también va a simular la función de la LH, ¿no? Que es la hormona anotinizante. Entonces, es importante, ¿no? Por algo es esta similitud, ¿no? Y además porque comparten, recuerden que, o sea, estas cuatro moléculas, la H, ¿no? La gonadotrofina coerónica, la TSH, LH, van a compartir los mismos receptores, ¿no? A nivel celular, ¿no? Donde van a actuar. Por eso es esa similitud también, ¿no? Por ejemplo, la, esta, la beta-HSG, la gonadotrofina coerónica, como bien lo ha dicho su compañero, actúa, este, a dos niveles, ¿no? A nivel del cuerpo lúteo y a nivel de los testículos, ¿no? Del feto. Va a actuar a nivel de nuevo del cuerpo lúteo para que, para que el cuerpo lúteo se siga manteniendo, ¿no? Se siga manteniendo y siga produciendo la logesterona, ¿no? Que es esencial para el embarazo, para mantener el embarazo, ¿no? Por eso, como dice, ¿no? Lo ha hecho muy bien su compañero. La gonadotrofina coerónica rescata, ¿no? Y mantiene al cuerpo lúteo, ¿no? Para que persista y siga produciendo, pues, los gestágenos, ¿no? Progesterona. Y el otro órgano blanco donde actúa la gonadotrofina coerónica es en el testículo, ¿no? En el testículo del feto, ¿no? Entonces, en las primeras semanas de gestación, por ejemplo, el LH, o sea, la hipotálamo, ¿no? O la hipófisis fetal, todavía no produce, ¿no? De estas gonadotrofinas, FSH y LH, ¿no? En las primeras semanas. Entonces, no hay LH en el feto, ¿no? LH fetal que estimula los testículos. Entonces, ahí viene la gonadotrofina, ¿no? Que va a estimular los testículos para que produzcan testosterona, ¿no? O sea, estimula a las células de Leiri para que produzcan testosterona, ¿no? O sea, de esa manera se ve la diferenciación hacia el sexo masculino también, ¿no? Ya. Entonces, hay que ver esa similitud, ¿no? Estas moléculas son similares en su cadena alfa, ¿no? Pero lo que difiere es en la cadena beta, ¿no? En la secuencia de aminoácidos. Muy bien. Otra pregunta es, este... Los valores de la beta-HSG, no, no se olviden, ¿no? El pico máximo, ¿a qué edad gestacional será el pico máximo de la monadotrofina, de la beta-HSG? A ver, ¿a qué edad gestacional será el pico máximo de la beta-HSG? A ver, preguntaremos, ¿a qué edad gestacional será el pico máximo de la beta-HSG? Entre las 10 y 14 semanas de embarazo. No, 14 ya no. Antes, ¿no? Hasta las 12 semanas, ¿no? Máximo a las 12 semanas, ¿no? 9 a 12 semanas es en promedio, ¿no? Entre las 9... Como lo ha mostrado muy bien claro, ¿no? En un grafiquito, ¿no? Su compañera ahí en gráfico, ¿no? Cómo sube la beta-HSG se va duplicando, ¿no? En las primeras semanas del embarazo. Cada dos días se duplica, ¿no? Y sube hasta máximo 80 mil, máximo 100 mil, ¿no? 100 mil milidades por mililitro, ¿no? Hasta las 12 semanas máximo, ¿no? 10 a 12 semanas, ¿no? En promedio. Es el pico máximo, ¿no? Y a las 12 semanas ya empieza a bajar, ¿no? Empieza a bajar, a disminuir la beta-HSG, ¿no? Y se estabiliza en un... En un nivel bajo, ¿no? Durante todo el embarazo, ¿no? Por ahí un poquito que aumenta levemente a las 16 semanas, pero luego se mantiene bajo, ¿no? Durante todo el embarazo. Entonces, no se olviden. Y es entre máximo 80 mil a 100 mil, ¿no? Valores mayores a eso ya nos va a indicar patologías, ¿no? Como ha mencionado. A ver, preguntaremos otra pregunta. Este... ¿Cómo así me sirve la beta-HSG para el diagnóstico de embarazo? ¿Cómo así me sirve la beta-HSG para el diagnóstico de embarazo? A ver, aquí dice Teresa Aguamanía. Que dice, ¿cómo así es la utilidad de la beta-HSG para el diagnóstico de embarazo? Bueno, sí, no sé si, doctor. Tendríamos la subunidad alfa y beta antes, ¿no? Pero ahora tenemos como, más específicamente, la beta que nos da una semana antes de la menstruación. Nosotros ya podemos saber si es que la paciente está embarazada o no. Tanto... ¿También hay pruebas cualitativas? Antes de la menstruación. ¿Una semana antes de la menstruación? A ver, a ver, ¿cómo dices, a ver? Bueno, eso es lo que he entendido. Claro, viene una... A ver, la beta-HSG, ¿no? Que pedimos, ¿no? El test de embarazo que pedimos en sangre o en orina, ¿no? Contienen, pues, esta fracción, ¿no? Beta-HSG, ¿no? Contienen estos test, ¿no? En orina, ¿no? Que ven en el periosticón, ¿no? Y se te marca una raita negativa y se marca dos raitas positivos, ¿no? Si pintas las rodillas. Contienen esta molécula, la beta-HSG, ¿no? Porque ahí está el sustento, ¿no? Igual en un análisis de sangre te miren, ¿no? Hacen una beta-HSG cuantitativa, ¿no? Como decimos, ¿no? Porque te cuantifica un valor numérico, que es el que justamente estamos discutiendo, ¿no? Entonces, yo puedo pedir una beta-HSG cuantitativa, así tengo que especificar, ¿no? En la orden del laboratorio, ¿no? Beta-HSG cuantitativa, ¿no? Si quiero saber el valor numérico, ¿no? ¿Cuánto es, no? O puedo pedir una beta-HSG cualitativa, ¿no? Cualitativa, pues, solo me dice la palabra o es positivo o negativo, ¿no? Nada más, ¿no? Entonces, cuando ya, entonces, entonces, viene, ¿no? La paciente viene a tu consultorio, ¿no? Viene, hoy que estamos, a ver, lunes 5 de abril. Estamos lunes 5 de abril, ¿no? Te dice, viene hoy día lunes, ¿no? Te dice, doctor, el lunes pasado ha sido 29, ¿no? El lunes pasado debió venir ya, pasó una semana y no me viene la regla, ¿no? Entonces, hay un atraso menstrual, ¿no? Ya estás sospechando ya una causa de embarazo, ¿no? Entonces, le pides, pues, la beta-HSG, ¿no? Le pides la prueba de embarazo, ¿no? Ya sea en sangre o en orina, ¿no? Entonces, en eso es la utilidad, ¿no? De usar esta beta-HSG, ¿no? Pero cuando hay, a veces, casos de dudas, hay mujeres que no saben su regla, pues, ¿no? Duran, no se sabe qué fecha ha menstruado, son totalmente irregulares, ¿no? En ese caso, mejor pedir la beta-HSG cuantitativa, ¿no? En valor numérico. Inclusive, a veces van a tener mujeres que están a la mitad de su ciclo, ¿no? El día 14, el día 15, ¿no? El día 18, vienen en esos días, ¿no? Doctora, ayer, antes de ir a tener relaciones y quiero saber si estoy embarazada o no, ¿no? Inmediatamente vienen, ¿no? Preocupadas. Entonces, ¿tú qué? Ya le puedes pedir una beta-HSG inmediatamente, el día 14, el día 15, 18, y ayer, antes de ir a tener relaciones, ¿ya puede salir positivo ya? No todavía, porque los niveles estarían muy bajos, ¿no podrían ser detectados? Claro, todavía no se detecta, ¿no? Ni ninguna semana, pues, ¿no? Si ya en los días periobulatorios ha tenido relaciones, ¿no? El día 14, 15, 18, ¿no? Entonces, mínimo una semana que pase, ¿no? El día 21, ¿no? Una semana, porque si ha ocurrido la fecundación, recién a los 7 días, se baja, ¿no? A través de la trompa y recién se implanta, ¿no? Una semana después, ¿no? Se implanta recién el gastrocisto, ¿no? En el endometrio. Entonces, recién mínimo una semana, ¿no? El día 21, 22, una semana después de la supuesta ovulación, recién puedo pedir el beta-HSG, ¿no? En sangre, ¿no? Cuantitativo, ¿no? En morina, no, ¿no? En morina todavía va a ser, todavía no va a ser detectable, ¿no? En morina tendría que pedirle recién al, sería, pues, al mes, ¿no? Si, al día 28, al día 100, ¿no? Al mes recién tendría que pedirle, ¿no? O sea, no el día 21, sino el día 28, el día 30, cuando ya es un mes, ¿no? Que no le viene su regla, recién ya se va a detectar en morina, ¿no? Pero lo más pronto en sangre sería beta-HSG a la semana de ovulación, ¿no? O sea, en otras palabras, beta-HSG detectaría en sangre a las 3 semanas de gestación, ¿no? Y en morina, recién a las 5 semanas de gestación. Más, contando la ovulación, más o menos 2 semanas, ¿no? Muy bien. Doctor, y me pregunta, ¿cuántos días se considera lo fisiológico que se puede retrasar la menstruación? Bueno, ustedes saben que el ciclo es 28 días más menos 7, ¿no? En promedio, ¿no? Un ciclo, entonces, se puede esperar hasta una semana más, ¿no? Si no le viene el 1 de abril, yo le digo a la paciente, ¿no? Hay que esperar unos días más, pero no. Si es irregular, hay que esperar una semana más, ¿no? Unos 7 días más, por lo menos, ¿no? Porque según la ovulación del ciclo menstrual, después 28 más menos 7, ¿no? O más menos 8, ¿no? Entonces, hasta una semana más, ¿no? Si pasa una semana más, ya van 7 días de atraso y no viene 10 días, ya le tienes que pedir, pues, prueba de embarazo, ¿no? En orina o en sangre, cualquiera de los dos ya va a salir, ¿no? Entonces, más o menos así, ¿no? Es la, ante toda ausencia de menstruación, de inmediato, pues, sospecha embarazo, ¿no? Porque también hay otras causas, ¿no? De ausencia de menstruación. No, hay varias causas, ¿no? Pues, no le vino su regla, lleva una semana, dos semanas y no le viene su regla, ¿no? Le pides esperar embarazos, sale negativo, ¿no? Y ¿por qué no me viene? Te va a decir, ¿no? Ya habría, hay que buscar otras causas, ¿no? Y la segunda causa en frecuencia de nuestro medio, ¿cuál es? ¿Cuál es? El símbolo. El estrés, ¿no? Ah, ovaro poliquístico. Y el número de ovarios poliquísticos, ¿no? Hay bastante en nuestro medio, ¿no? Ovarios poliquísticos que causan, pues, ausencia de menstruación, ¿no? No, no menstruan dos meses, tres meses no menstruan, un mes sí, otros dos meses no. O sea, hay toda una alteración menstrual, ¿no? En el ovario poliquístico, ¿no? Es otra causa frecuente, ¿no? Y si ves que la paciente es gordita, ¿no? Obesidad, acné, vellosidad. Y todo eso ya está configurado el cuadro, ¿no? Ya es una ecografía o varios poliquísticos, ¿no? Entonces, esa es otra frecuencia, ¿no? Ya después estarían, pues, otras alteraciones hormonales, ¿no? De ausencia de menstruación, ¿no? Bueno, eso ya van a ver el capítulo de la menopéa, pues, ¿no? Bueno. Listo. A ver, otra pregunta haremos. Este. Ah, ya. A ver, para aclarar, ¿en qué patologías? ¿En qué patologías se eleva la beta-HCG? A ver, Liles, Liles, Puma. ¿En qué patologías se eleva la beta-HCG, no? ¿O en qué entidades, en qué circunstancias, no? En el caso de que haya un embarazo molar, o en que sean tumores productores de beta-HCG, como en el caso de vejiga. También en embarazo ectópico, si no me equivoco. No, en embarazo ectópico, no. Ah, en embarazo ectópico, disminuyen, lo siento. Ya, pues, recuerden que la beta-HCG es hormona, ¿dónde se produce? ¿Dónde se fabrica? ¿Dónde se produce? En la placenta, ¿no? En el sinicicio trofoblasto, ¿no? En la placenta. Entonces, ahí se produce esta beta-HCG, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en la enfermedad trofoblástica gestacional? En la mola. Entonces, en la mola, pues, hay una... Es un proliferación. ¿Qué es la mola? Es una proliferación, pues, del trofoblasto, ¿no? Prolifera, ¿no? Eso es como una neoplasia, ¿no? Empiezan las células a proliferar. Entonces, más células proliferan, más producción, pues, de beta-HCG, ¿no? Se eleva la producción de beta-HCG, ¿no? Y eso va a ocurrir en la mola, ¿no? Se va a elevar valores por encima de 100,000, ¿no? Ustedes van a ver una... Trae una paciente que está gestando, ¿no? Y trae una beta-HCG de 300,000, de 400,000, de 500,000. Entonces, más de 100,000 ya está sospechando, ¿no? Que, pues, se mola, ¿no? Y veas la ecografía y vas a ver, pues, ahí la imagen típica de mola, ¿no? Que ya van a ver. Entonces, esa es la principal, ¿no? De que en la enfermedad trofoblastica gestacional en la mola, ¿no? Se eleva, pues, esta beta-HCG, ¿no? Más de lo normal, ¿no? ¿Por qué? Por la hiperplasia, ¿no? De la placenta, ¿no? De la hiperplasia de trofoblasto, ¿no? Más saludas, más producción de beta-HCG. Y también, ¿no? Y la mola ya, también, más adelante, si no se trata, pues, va a neoplasias malignas, ¿no? El código calcinoma, ¿no? Donde la beta-HCG va a estar, pues, más elevada, ¿no? De todas las neoplasias malignas del trofoblasto, ¿no? Este... La beta-HCG, ¿dónde más se eleva? En el embarazo múltiple, ¿no? También dicen, ¿no? Embarazo múltiple porque en las gestaciones múltiples la placenta, pues, es más grande también, ¿no? Mayor placentación, ¿no? Más grande la placenta, ¿no? A veces, para placentas, ¿no? Biforiales, ¿no? Biforiales, o sea, que hay la presencia de dos placentas, ¿no? Cada feto con su placenta, ¿no? O a veces una sola placenta, ¿no? Monocorial, ¿no? Pero es grande la placenta, ¿no? Pues, mayor placentación, mayor tamaño placentario, mayor células, mayor producción de beta-HCG, ¿no? En el embarazo gemelar, ¿no? Pero no patológico, ¿no? Sería una hiperfisiología, ¿no? ¿De dónde más, entonces, eleva la beta-HCG? Cuando vean mola, van a ver que hay full, ¿no? Elevación de beta-HCG. Y esta beta-HCG va a actuar a nivel de la tiroides, ¿no? Por eso va a simular un cuadro de hipertiroidismo en la mamá. Porque recordemos, por la misma similitud de sus cadenas, y tienen la misma similitud, ¿no? En la misma, los mismos receptores. Entonces, esta beta-HCG va y se une a los receptores de la hormona estimulante de la tiroides, ¿no? En la glándula tiroides de la mamá. Entonces, va a estimular a la tiroides, ¿no? Y directamente le va a producir, pues, un cuadro de hipertiroidismo, ¿no? En la mamá. Entonces, recuerden eso, ¿no? Y cuando ustedes, en una mola, ¿no? Con beta-HCG elevadas, le piden dosaje de hormonas tiroideas a la mamá. Entonces, pueden encontrar, ¿no? No en todas, dependen, en algunas de ellas van a encontrar, pues, hormonas tiroideas alteradas, ¿no? Sugerir un hipertiroidismo, ¿no? Porque tienen la misma similitud de los receptores que hemos hecho, ¿no? Muy bien. ¿Y dónde está disminuido la beta-HCG? Ah, y recuerden, ¿para qué nos sirve la beta-HCG en la mola? Más es para ser, bueno, al inicio nos diagnosticó, ¿no? Por valores elevados. Pero una vez, ya para el seguimiento, para el manejo de la mola, ahí nos va a servir la beta-HCG, ¿no? Porque una vez que ya se hace el curetaje, la limpieza, ¿no? Ya, y se da de alta el paciente, esta hormona tiene que ir bajando, ¿no? A través de las semanas, de los meses, ¿no? Hasta que llegue a cero. Porque demora, demora en bajar, ¿no? Va a demorar hasta un año de mola. Entonces, cada semana va a ir disminuyendo, cada mes, ¿no? Va a ir, tiene que ir disminuyendo, ¿no? Ya lo van a ver con la mola, tiene que ir disminuyendo, ¿no? Entonces, eso nos va a ir. Y si vemos que la beta-HCG va a disminuyendo en su seguimiento a través del tiempo, ¿no? Y la semana, los meses, estamos yendo bien, ¿no? Pero si no, si no disminuye, sigue elevado, ¿no? O persiste en los mismos valores altos, ya nos está sugeriendo que ya está yendo a un cáncer, un coliocarcinoma, ¿no? Ya, y el manejo cambia, ¿no? Entonces, para eso nos ayuda, ¿no? La beta-HCG en su seguimiento. Muy bien. Y por último, ¿dónde está disminuido la beta-HCG? A ver, ¿qué nos dice Salvador Tejada? ¿Dónde está disminuido la beta-HCG? Salvador Tejada. Sí, doctor. Creo que esto se encuentra disminuido cuando se presenta un embarazo ectópico. Ya. ¿Dónde más? Creo que tiene la disminución cuando luego se realiza un aborto. Ya luego de una muerte. Y en los óbitos, ¿no? Ya, está bien, muy bien. En el embarazo ectópico está, pues, disminuido o permanece ahí, ¿no? No aumenta, ¿no? El patrón clásico que es que se duplica cada 48, cada 72 horas, se duplica aproximadamente, ¿no? En un embarazo normal. Pero en el ectópico van a ver que... En el ectópico, a veces, es fácil de diagnosticar un embarazo ectópico, pero a veces también es difícil, ¿no? En el ectópico, pues, el saco gestacional del embarazo se ha implantado en la trompa, ¿no? Que es el sitio más común, ¿no? Hay otros también, ¿no? Varios, etcétera, pero el embarazo ectópico, o sea, el embarazo tubárico, ¿no? Es el sitio más común, ¿no? A veces al inicio no se ve, pues, ¿no? La paciente viene un mes, ¿no? Ya viene con atraso, ¿no? Ya pasó un mes, cuatro semanas, ya van cinco semanas, seis semanas. Ya se confía nada, ¿no? El útero está vacío, está normal, ¿no? No hay adentro saco, no hay embrión. No, ya siete semanas, nada, ¿no? Está el útero, está vacío, no hay nada. Y cuando le das ocho o nueve, diez semanas, Reishin ya se ve una masa compleja en un anexo, ¿no? En cualquier las dos trompas, ¿no? Anexo izquierdo o derecho, ¿no? Reishin va a saber la masa a partir de las ocho o diez semanas, ¿no? Al inicio a veces no se ve, pues, ¿no? Cuando es cuatro semanas, cinco o seis semanas, no se ve todavía la masa, ¿no? Y el otro todavía sigue vacío, ¿no? Porque a partir de las cinco semanas ya deberías de saco estacionar. Pero tú le haces la ecografía cinco o seis, inclusive siete semanas y nada, no hay saco, ¿no? Es como decíamos útero vacío, ¿no? Entonces, no, pero le haces una prueba, la señora dice, pero me he hecho prueba de embarazo en orina, en mi casa, ¿no? La casera, ¿no? El pronosticón y me salió positivo, ¿no? Pero tú le haces ecografía, ya van seis semanas y no hay nada en el útero, ¿no? En anexo, a veces, no se ve todavía, no es chiquito, ¿no? El saco estacionar. Entonces, ahí le haces la beta-HSG, ¿no? Para ir cuantificando, ¿no? Le pides una beta-HSG y depende, salió, ¿qué te digo? Salió, pues, 800 o salió 1500, ¿no? Le pides una beta-HSG, ¿no? Y con eso haces un seguimiento, ¿no? Le dicen ya en dos, tres días, vamos a pedir otra beta-HSG, ¿no? Si al inicio salió, ¿no? ¿Qué te digo? Este, salió 1500 a los dos, tres días, debe duplicarse, ¿no? Debe ser 3000, ¿no? Pero cuando le repites a los tres días, sigue igual, ¿no? Sigue 1500, o depende, aumentó un poquito en 1800, ahí no me está, ¿no? Ahí no me permanece, no duplica, ¿no? Entonces, a los tres días le haces, pues ya estás sospechando un ectópico, ¿no? Otros tres días más, o dos días le haces otra beta-HSG, sigue igual, ¿no? En 1800, 2000, depende, algo mucho aumentará, ¿no? No sigue el patrón clásico, pues, que se duplica, ¿no? Entonces, ahí me sirve la beta-HSG para ectópico, ¿no? Y ya van ocho semanas, ya la beta-HSG ya permanece en valores bajos, o ahí nomás ya estancado, ¿no? Entonces, eso me sirve, ¿no? Para tener, para comparar, ¿no? Los valores de beta-HSG, ¿no? Y ya me sugiere un ectópico, ¿no? Un brazo ectópico, ¿no? Que está fuera de lugar, ¿no? Entonces, ahí me sirve, ¿no? Y ya, pues, ¿no? Ya la masa ya se ve a partir las ocho, ya, ya ocho, nueve, diez, ya viene, pues, la paciente ya con los síntomas típicos del embarazo ectópico, ¿no? El dolor en anexo. Muy bien. Entonces, para eso, así, ¿no? Igual en un aborto, ¿no? O gestaciones no evolutivas, ¿no? Abortos frustros, anembrionarios, igual la beta-HSG, ¿no? Permanece en valores bajos, o se estanca, ¿no? Y ya, pues, ¿no? Después que se resuelve el aborto, la beta-HSG ya empieza a disminuir más bien, ¿no? Hasta llegar a ser, ¿no? O... Recuerden que el límite es cinco, ¿no? Menos de cinco es negativo, ¿no? Y más de cinco ya es positivo, ¿no? Y esto... Muy bien. Este... ¿Qué más? Entonces, la beta-HSG es, pues, bien importante, ¿no? Como hemos visto. Es muy importante esta... Que sepan los valores y en qué casos usar la beta-HSG, ¿no? Es muy importante esto, ¿ya? Muy bien. Seguiremos, entonces, a ver con la exposición, ¿no? Seguiremos. Sí, doctor. Bueno, continuando con el actógeno placentario humano. Muy bien. Este... Bueno, el actógeno placentario humano, o también llamamos hematotrofina coriónica humana, es una hormona polipeptídica producida por la placenta y su estructura es similar a lo que es una somatotropina humana. En sí, su función consiste en modificar el metabolismo de las mujeres durante el embarazo para así facilitar el aporte de energía en el feto. Entonces, si hablamos estructuralmente, va a estar formado por 191 aminoácidos que se unen por medio de dos enlaces disulfura y es secretado por el sincidotrofoblasto durante el embarazo. Da como... Su peso molecular viene a ser 22.125 datos como la somatotrofina, también llamado HPL, es codificado por genes ubicados en el cromosoma 17, en brazo 22 o 24. Su vida media es de 15 minutos y la hormona es únicamente está presente durante el embarazo y los niveles sanguíneos son proporcionales al crecimiento del feto y la placenta. Los niveles máximos van a ser alcanzados al final de la gestación y usualmente con cifras de 5 a 7 miligramos por litro. También está visto que en embarazos múltiples los niveles de estas hormonas son más elevados y también se encuentran pequeñas cantidades que penetran a la circulación fetal. Los niveles de HPL tienen acciones metabólicas, entre ellas está primeramente la lipólisis materna con niveles aumentados de ácidos libres, circulantes. Esto proporciona una fuente de energía para el metabolismo materno y también para la nutrición fetal. Se ha visto en estudios in vitro que el HPL inhibe la secreción de la leptina por cincidotrofoblasto a término y también se han visto estadios de ayuno prolongado materno en la primera mitad del embarazo que van a conducir a concentraciones plasmáticas de HPL más elevadas. Luego, vamos a ver que también ayuda a la adaptación materna a los requerimientos de energía fetal como por ejemplo el aumento de la resistencia a la insulina materna que así asegura el flujo de nutrientes. También va a favorecer lo que es la síntesis de proteínas y va a proporcionar una fuente de aminoácidos fácil disponible para el feto. Entonces, para contrarrestar la mayor resistencia en la insulina y prevenir este tipo de hiperglicemia materna acrecienta los niveles de insulina materna. Tanto la HPL como la prolactina van a señalizar a través del receptor de la prolactina para aumentar la proliferación de células beta maternas y así aumentar la secreción de insulina. Por eso tiene una acción diabetogénica. En los el HPL también se ve que es una potente hormona angiogénica porque puede cumplir una función importante en la formación de la vasculatura fetal. Y como uso clínico también se ha visto que es usado como un indicador de crecimiento adecuado y bienestar fetal. Sin embargo, en otros medios de evaluación han demostrado que en balazos normales hay niveles maternos indetectables de HPL y también se ha demostrado que el actógeno placentario humano puede servir como un marcador tumoral en virtud de que las células se tiñen bien para el HPL. Y esa es mi biografía. Ya, muy bien. Claro, la segunda hormona de importancia es pues la el actógeno placentario, ¿no? Como bien lo ha dicho su compañera, está muy bien, esta hormona que se produce en la placenta, su función principal, ¿cuál es? La lipólisis, ¿no? De ahí parte todo lo demás, estimula la lipólisis materna, ¿no? como lo ha dicho sobre todo durante el primer trimestre del embarazo, ¿no? En ayunos prolongados entonces va a ser que la mamá haga pues, ¿no? A nivel hepático lipólisis, ¿no? Entonces estimula la lipólisis materna, ¿no? Recuerden que a veces en el primer trimestre hay un ayuno prolongado, ¿no? Porque a veces las mamás o la gestante, ¿no? La gestante en el primer trimestre a veces algunas, ¿no? No quieren comer o disminuyen el apetito justamente a causa de las náuseas y vómitos, ¿no? Recuerden que en el primer trimestre es frecuente las náuseas y vómitos, ¿no? En los tres primeros meses del embarazo. No es parte normal, ¿no? Fisiológico, digamos. Entonces, como están vomitando y náuseas, tal vez la gestante pues no quiere comer, ¿no? O no tolera pues la viola, ¿no? Por esta frecuencia de los vómitos. Pero el organismo se defiende, pues, ¿no? ¿Y qué hace el organismo, no? Cuando no hay alimentación entonces el organismo se defiende, pues, ¿no? Y hace lipólisis, ¿no? La lipólisis materna, ¿no? Entonces ahí actúa la hormona lactógeno placentario y empieza a hacer lipólisis, ¿no? Porque como no come falta pues la glucosa, ¿no? Entonces hace lipólisis materna, ¿no? ¿Qué es la lipólisis? Es pues lisis, ¿no? Lisis, degradar los líquidos, las grasas, ¿no? Y esta degradación, esta lisis, ¿qué es lo que va a liberar? Ácidos grasos, ¿no? Y estos ácidos grasos que se liberan, ¿no? A nivel de la sangre, en cierta manera, indirectamente, va a inhibir, ¿no? A la insulina, la hormona insulina, ¿no? Inhibe la hormona insulina, ¿no? Y a partir de esos grasas y los grasos, va a ser pues, va a ser gluconeogénesis, ¿no? Se van a fabricar más glucosas, ¿no? Va a ser pues un sustrato energético, ¿no? Entonces a partir de esas grasas, el organismo pues extrae los sustratos, ¿no? Que la madre está siendo privada a raíz del ayuno, de los vómitos, ¿no? Entonces, a partir de esos grasos, los grasos se forman pues más glucosas, ¿no? Más requerimientos energéticos que los necesita pues, ¿no? La madre y el feto, ¿no? Necesita esos requerimientos energéticos, ¿no? Entonces todo es a raíz de la partida lipólisis, ¿no? ¿No? Entonces se forman más nuevas glucosas, ¿no? A partir de esos grasos, los grasos se forman más glucosas, ¿no? Para que haya más requerimientos energéticos, entonces, y empiezan a aumentar la glucosa en la sangre, ¿no? A eso que se llama hiperglicemia, ¿no? Entonces, eso es el pregúntate de examen, ¿no? la, esta hormona, ¿no? De manera indirecta, ¿no? Esta hormona lactógeno placentario está produciendo un, un estado, una, un estado de hiperglicemia materna, ¿no? De manera indirecta, ¿no? Entonces, eso fue el pregúntate de examen, ¿no? Un estado hiperglicemiente, ¿no? En la madre está produciendo, ¿no? En otras palabras, está produciendo un efecto diabetogénico, ¿no? En la madre, ¿no? Porque más glucosa, ¿no? Más hiperglicemia, y entre comillas, más hiperglicemia es como decir más diabetes, ¿no? Entonces, produce un estado hiperglicemiente en la madre, y por lo tanto, esta hormona produce, pues, un efecto diabetogénico, ¿no? Eso fue la pregunta de examen, ¿no? A raíz de este razonamiento, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el lactógeno placentario, ¿no? Y a, y esa hiperglicemia materna, ¿para qué sirve? Al final, para los requerimientos, pues, ¿no? De la madre y del feto, ¿no? Porque ese exceso de glucosa, ¿qué hace la mamá? Entonces, lo traspasa, ¿no? Lo pasa al bebé, ¿no? Y de esa manera, se asegura el suministro, ¿no? De glucosa al feto, ¿no? Entonces, de ahí viene, pues, ¿no? Se deduce, ¿no? La otra función importante que muy bien dijo su compañera, que es, pues, que esta hormona proporciona el sustrato de glucosa, ¿no? Como ven, todo esto se deduce como una cadena, ¿no? A raíz de, todo su origen en la lipólis y sucesivamente la cadena, ¿no? Todo con el fin de, de traer sustrato, tanto para los requerimientos energéticos de la madre, como para los requerimientos energéticos del feto, pues, que necesita, ¿no? 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 no se olviden de esto, ¿no? Entonces, hiperdicermiante en la madre, y esta hormona es, aparentemente causa, pues, un efecto diabetogénico, ¿no? Transitorio, ¿no? Porque al final esas glucosas se traspasan vía placentaria al feto, ¿no? Que es lo que necesita el feto, ¿no? El suministro de la glucosa es un insulinistro energético. Muy bien. Náuseas y... Ahora, antes que me olvide, estas dos hormonas son, pues, importantes, ¿no? La gonadotrofina colónica humana y el lactógeno placentario. Hablando de náuseas y vómitos, vamos a preguntar, ¿por qué? En el primer trimestre, ¿no? Ya sabemos todos que es frecuente náuseas y vómitos en el primer trimestre, ¿no? Es frecuente, ¿no? No está en su consultorio, en el CEDUS, la gestante va a venir, ¿no? A las 8, a 10 semanas, así, con náuseas y vómitos. O no como, ¿no? Todo lo vomito, ¿no? Todo lo vomito, ¿no? Estoy... Entonces, ¿qué hace, ¿no? Entonces, yo les pregunto, ¿por qué? Acaba la pregunta, ¿no? ¿Por qué es frecuente las náuseas y vómitos en el primer trimestre del embarazo? ¿A qué se debe? ¿Por qué? ¿O qué es frecuente? Probablemente la progesterona. Algo puede ser, pero no. A ver, ¿qué me dice? ¿Por qué es frecuente náuseas y vómitos en el primer trimestre del embarazo, ¿no? Porque en el segundo y tercero ya desaparecen, no debe haber, ¿no? Si en el tercer trimestre aparecen náuseas y vómitos, ya pienso en preclancias, ya hay otras patologías, ¿no? Pero solo en el primer trimestre es lo normal, ¿no? Lo fisiológico, digamos, entre comillas, ¿no? En el primer trimestre, ¿no? Hasta las 15, 16 semanas, y ahí empieza el segundo trimestre que ya no debe haber náuseas y vómitos, ¿no? A no ser que tenga otras patologías la gestante, ¿no? La astritis, Y a lo normal, ¿a qué se debe el aumento de náuseas y vómitos en el primer trimestre? A ver, ¿qué opina Jonathan Vega? Sí, doctor, bueno, es un proceso fisiológico, por la constante acidosis de, o sea, usted dice que libera ácidos grasos en la madre, eso, esa situación de acidosis por inanición podría ser factor para, para que le dé este, para que tenga estas, estas náuseas. Vamos a hacer más fácil la pregunta, claro, es ahí gestantes que te preguntan, ¿no? Viene el doctor, ¿por qué estoy vomito y vomita tanto, ¿no? Y se, todo el día he vomitado 10 veces, 15 veces, desde ahí se viene ahí toda deshidratada, ¿no? Porque los vómitos causan, pues, una deshidratación, ¿no? Todo está eliminando, ¿no? Electronitos, y tú tienes que reponer eso, ¿no? Ya van a ver cuando hagan hiperimesis gravídica, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy vomitando más de lo normal, no? Exagerado. ¿A qué se debe? Inclusive te ha tocado la gestante, Creo que si no es normal, ¿no? Ya. Ahorita hemos hecho dos hormonas, ¿no? Ya, la más fácil de la pregunta, ¿no? Hemos hecho dos hormonas, esto ya, ¿a cuál de ellas se debe? Las náuseas y vómitos, en el primer trimestre del embarazo. ¿Qué es lo que se debe? ¿Qué es lo que se debe? ¿Qué es lo que se debe? A ver, ¿qué dice Miss Ventura? Doctor, bueno, creo que se debe, como usted mencionó, creo que es debido a la hormona B, la beta-HCG. Esta va, sí, esta es la que va a generar, en partes del sistema nervioso central, va a activar, lo que va a causar algunas de las náuseas y vómitos. Ya, claro, ya, está bien, muy bien, ¿no? se debe, pues, a la monotrofina acordeónica humana, ¿no? A la HCG. A eso se debe estas náuseas y vómitos del embarazo, ¿no? En el primer trimestre. Porque, recuerden, en la, la placenta, pues, ya, ¿no? A partir de las ocho semanas, ya empieza a producir, ¿no? La beta-HCG. A partir del sincicio triofoblasto, ¿no? A partir de la tercera semana de gestación, ¿no? O sea, una semana después de la ovulación, y empieza a producir la beta-HCG, ¿no? Y esta, y la placenta va creciendo, ¿no? Ocho, nueve, diez, once, doce semanas, va creciendo la placenta, ¿no? La placentación va creciendo cada vez más, ¿no? Va a haber una más, como una, como llama este término, una hiperplacentosis, ¿no? Conforme a partir de las tres semanas, ¿no? Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, hasta doce semanas, que era el pico máximo, ¿no? Conforme pasan las semanas, va creciendo la placenta, la placentación va creciendo, ¿no? O sea, va a haber una hiperplacentosis. Y por lo tanto, la beta-HCG va a ir subiendo, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Cada dos días se duplica, ¿no? En promedio. Y va subiendo la beta-HCG, ¿no? Y conforme, más placentosis, más aumento de beta-HCG, entonces va a aumentar más auseas y vómitos, ¿no? Y la paciente va a venir, pues, a las ocho, nueve semanas de gestación con auseas y vómitos, ¿no? Y a veces bien exacerbados, ¿no? Bien frecuentes, ¿no? Más de 10, 15 veces de vómitos al día, ¿no? Que ya se une una hiperhemesis gravídica, ¿no? Porque la hemesis normal, pues, es normal, ¿no? Que a la vida tengan dos, tres vómitos, son nauseas, no más otras tienen, ¿no? Es variable en cada mujer, pero no todas presentan el mismo cuadro, ¿no? En la misma intensidad, ¿no? Eso difiere. Entonces, las noches y vómitos se deben, pues, a la hiperplacentosis y también, y al aumento, pues, de la beta-HCG, ¿no? Y va a aumentar, ¿no? Pero eso se trata de explicar, ¿no? Bueno, ellos no entienden, pues, en el fisiológico de la beta-HCG, ¿no? Pero a esto se debe, ¿no? Que el aumento de la beta-HCG, conforme aumenta más hasta llegar hasta la, supongo, 10, 12 semanas, más todavía va a aumentar las noches y vómitos, ¿no? Y recién ahí empieza a partir de las 12 semanas, 13, 15, 16 semanas, ya empieza a bajar la beta-HCG, ¿no? Ahí empieza otra vez su caída, ¿no? A bajar y llegar hasta ya valores bajos, ¿no? Ya empieza a bajar la beta-HCG y las noches y vómitos también empiezan a bajar, ¿no? Empiezan a descender, ¿no? Hasta las 16 semanas, ¿no? Que ya debe desaparecer, ¿no? Más o menos. Entonces, todo tiene su relación con la beta-HCG, ¿no? Entonces, pues, pues, justamente ayer vi una paciente que tenía 8 semanas con 2 días de gestación, ¿no? Ayer, ¿no? Vino a emergencia, ¿no? Ayer en la noche vino a emergencia me dice, tenía 8 semanas, 2 días, ¿no? Yo siempre estuve mi vomito así, 2, 3 veces vomitaba al día normal, toleraba, pero desde anteayer y anoche a ver, ¿no? Pero hoy día todo el día he vomitado, 15 veces me he hecho, ¿no? No tolera, hasta los líquidos lo vomita, ¿no? No tolera, ¿no? ¿Ves? Entonces, y está, pues, justamente en esa subida, ¿no? De 8 semanas, 2 días, está en esa subida, ¿no? De la beta, y va así, ¿no? Señor, lo único, estas náuseas y vómitos es pues algo normal, ¿no? Y claro que en su caso se ha exacerbado, pero explicarle bonito, ¿no? Va a seguir todavía esto, ¿no? Lo que sí podemos darse es pues tratar de aliviar, ¿no? Esas náuseas y vómitos, ¿no? Y se le da pues, ¿no? Su límite, su glimitinato, el amor, ya van a ver manejo, ¿no? Entonces, vamos a tratar de controlar la de aliviar, Eso, ¿no? Pero esto todavía le va a seguir acompañando, ¿no? Como ya sabemos, es parte normal, ¿no? Y va a seguir subiendo todavía, ¿no? Porque de 8, 9, 10, 11, hasta las 12 y pico, va a seguir subiendo todavía náuseas y vómitos, ¿no? Y va a seguir, después va a empezar disminuir hasta las 15 y 16 en que ya debe desaparecer, ¿no? Entonces, se debe pues a esta, la beta HCG, ¿no? La, las náuseas y vómitos, ¿no? De igual manera cuando hagan mola, ¿no? Mola y la piriforme, y la piriforme, entonces, este, igual, ¿no? En la mola y la piriforme, uno de los síntomas son las náuseas y vómitos, ¿no? La paciente, aparte de tener la mola, ¿no? En el útero, la imagen ecográfica de mola, ¿no? Va a venir con, no todas, pero algunas vienen pues con náuseas y vómitos exacerbados, ¿no? Con más razón todavía, porque la beta HCG está mucho más elevada, ¿no? En la mola, ¿no? Y por lo tanto va a tener más vómitos, pues, ¿no? Por más razón, ¿no? Entonces, todos los días tenemos sustento fisiológico, ¿no? Más o menos. Muy bien, sigamos entonces, este. Doctor, disculpe, tengo una preguntita. Como hemos hablado del lactogeno placentario, usted mencionó que tenía, o no mencionaron que tenía el efecto diabetogénico, entonces, ¿es frecuente que una mujer embarazada pueda llegar a una diabetes gestacional? Puede, 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 puede llegar, ¿no? Ya tendría que concurrir otros factores, pues, ¿no? Ya tendría que concurrir otros factores, puede llegar, ¿no? Si su organismo no llega a controlar, ¿no? La diabetes, que vive este efecto diabetogénico, ¿no? Empieza a ser, o tiene riesgos para hacer resistencia a la insulina, ¿no? Que es el, de ahí donde pauten, ¿no? Este trastorno de la diabetes, ¿no? Si hace resistencia a la insulina, o sea, ¿qué significa resistencia a la insulina? ¿No? La insulina, pues, no, como que no funciona, ¿no? Ya el azúcar, ya no saca el azúcar, o sea, la glucosa ya no saca de la sangre, ¿no? Se acumula, se acumula en la sangre, ¿no? Porque la insulina, su principal función es sacar el azúcar de la sangre, ¿no? O sea, y meterlo a las células, ¿no? Entonces, en la resistencia a la insulina, pues, los receptores, pues, se resisten, ¿no? Los receptores de seguridad se resisten a la insulina, ¿no? Y, y como, no, no le hacen caso a la insulina, se acumula, puede, puede generar, diabetes más adelante en el embarazo, ¿no? Puede ser, si tiene la gestante, otros factores de riesgo, ¿no? Depende, además es obesa, ¿no? Hace ya, antecedente, resistencia a la insulina, ¿no? Puede ser más adelante, ¿no? Pero eso, ya también hay un día que periótos analizmen, ¿no? Y principalmente la glucosa en ayunas, ¿no? Y a otras, ¿no? Cuando vean diabetes, hay unas pruebas, ¿no? Que se le pide la glucosa y, y el test de tolerancia oral a la glucosa, ¿no? Se le pide a las tantas semanas de gestación, ¿no? Como van a ver más adelante. Puede ser, ¿no? Pero, si no, en todo caso, lo que estamos hablando hoy es, pues, un efecto transitorio, ¿no? ¿No? Todo en aras de que, de, de que el organismo de la madre está, pues, tratando de sacar, de sacar la fuente, ¿no? Como hay ayunos prolongados, o organismo y vómitos que impide la alimentación, entonces, trata el organismo de sacar esas fuentes, ¿no? ¿Y de dónde? De la lipólisis, ¿no? Para tener más glucosas, y luego eso lo utiliza la madre, y lo más importante, ¿no? Que sea, pues, el sustrato para el feto, ¿no? El sustrato de la glucosa para el feto, ¿no? Sería, pues, transitorio, en todo caso, ¿no? de lo que estamos hablando hoy día, ¿no? Ese efecto diabetogénico, ¿no? Que pueda llevar más adelante, y que asista, ¿no? Los niveles de glucosa elevados, ya pasaríamos a otro tema, ¿no? El diabetes gestacional, etcétera, etcétera, ¿no? Gracias, doctor. Muy bien, ¿qué más? A ver, continuamos, ¿no? Bueno, continuando con la exposición, voy a hablarles sobre las hormonas liberadoras de tipo hipotalámico. Soy Isma Daniel Bacasa en Málaga, y siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para empezar, tenemos este cuadro de clasificación que va a incluir a la hormona liberadora de guanadotropina, a la hormona liberadora de la hormona de la nocópticootropina, a la hormona liberadora de tirotropina, y a la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. Y por cada una de estas va a existir una hormona análoga producida en la placenta humana, y vamos a desarrollar estas. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, empezando, tenemos la hormona liberadora de guanadotropina, que en la placenta va a mostrar su expresión más alta en el primer trimestre, y se va a encontrar en el citotrofoblasto, pero no en el sincitotrofoblasto. Las funciones de estas hormonas derivadas de placenta se van a organizar, y van a regular la producción de la agonadotropina coriónica humana en el trofoblasto, y también en la invasión del trofoblasto estrabilloso, a través de una regulación de MMP2 y 9, que vendrían a ser las metaloproteinases de la matriz extracelular. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, también tenemos la CRH, que va a ser un miembro de la familia más grande de partidos relacionados con CRH, que va a incluir a esta misma hormona, y también a las urocortinas. Los niveles de CRH en suero materno van a aumentar de 5 a 10 picomoles por litro en la mujer no embarazada, hasta aproximadamente 100 picomoles por litro en el tercer trimestre temprano del embarazo, y a casi 500 picomoles por litro durante las últimas 5 a 6 semanas. Por su parte, la urocortina también es producida por la placenta, y secretada la circulación materna, pero esto a niveles mucho más bajos que los observados para la CRH. Y después de que comienza el trabajo de parto, los niveles de CRH en plaza materno van a aumentar aún más. En esta imagen podemos ver ejemplificado, principalmente, se trata de perfiles distintos para las concentraciones de gonotropina crónica humana, también para el autógeno placentario, y tenemos la hormona liberadora de corticotropina, ahí está la CRH en suero de mujeres durante el embarazo normal, y podemos ver su aumento en base a las semanas de gestación. También mencionar que tanto la CRH como la urocortina potencian la secreción tefoblástica de la hormona renocorticotropina, y otras funciones biológicas que van a realizar incluyen la inducción de la relajación del músculo liso en el tejido vascular, y también en el tejido homeometrial, y la inmunosupresión. Por su parte también la hormona liberadora de la hormona de crecimiento va a tener un, en sí en general un papel desconocido, pero la grelina va a ser otro regulador de la secreción de la hormona de crecimiento, y va a ser producida por el tejido placentario. Y esta expresión, además su expresión de trofoblasto, va a alcanzar su punto máximo al nivel de la mitad del embarazo. Siguiente diapositiva. Bueno, esta es la bibliografía consultada. Sería todo. Muchas gracias. Ya, muy bien, muy bien. Son menos frecuentes que no, pero está muy bien. Sigamos nomás. Bueno, ahora vamos a continuar con otras hormonas proteídicas placentarias. Ahí ven un resumen, ¿no? La leptina, la activina, inivina y el nerepeptido Y sumado a la relaxina. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, tenemos a la relaxina. Esta es una hormona peptídica que se expresa en el cuerpo amarillo gravídico de la decidua y el trofoblasto. En sí es similar de forma estructural a la insulina y el factor de crecimiento similar a la insulina. La relaxina tiene efectos deciduales, también de agiogénesis y de acción inmunológica, ya que va a aumentar la secreción de polimorfonucleares, de CD56, de CD68. También se ha visto que está involucrada en el metabolismo de la glucosa y se ha observado que es agonista del receptor glucocorticoide humano. En sí, la relaxina, sumado al aumento de los niveles de progesterona, puede actuar sobre el miometrio para promover la relajación y también la inactividad del embarazo temprano. Podemos decir que el efecto más importante de esta hormona a nivel macro en el embarazo va a ser la relajación del cuello gravídico para facilitar su dilatación. También, además de ser responsable de la relajación uterina, que incluye el miometrio. En cuanto a sus niveles, esta hormona se encuentra por debajo del nivel detectable durante los primeros días del embarazo, pero después va a empezar a subir desde el séptimo día hasta el día 16. Aquí va a alcanzar una meseta, lo que puede coincidir con su colaboración con la desidualización. Siguiente diapositiva, por favor. Después tenemos a otra, que es la leptina. En sí, esta es una hormona que es normalmente secretada por los adipocitos y funciona como una hormona antiobesidad que disminuye el ingesto de alimentos a través de su receptor hipotalámico. También va a regular el crecimiento óseo y la función inmune. En la placenta, la leptina se sintetiza tanto por los citotrofoblastos como por el sincitiotrofoblasto. Y en sí, las contribuciones relativas de la leptina del tejido adiposo materno versus la placenta no están bien definidas en la actualidad. Aunque sí se destaca, hay evidencia reciente, que la leptina placentaria tiene un papel regulador clave en el transporte de los aminoácidos placentarios y también en el crecimiento fetal. En cuanto a los niveles séricos en la madre, estos van a ser significativamente más altos que en las mujeres no embarazadas. Siguiente diapositiva, por favor. Después tenemos al neuropéptido Y. Este péptido de 36 aminoácidos se distribuye ampliamente en el cerebro y también se encuentra en las neuronas simpáticas, que van a inervar los sistemas cardiovascular, respiratorio, gastrointestinal y genitunidinario. Este neuropéptido Y se ha aislado de la placenta y se ha localizado en el citotrofoblasto. Y los trofoblastos poseen receptores de este neuropéptido. Y bueno, el tratamiento de estos con el neuropéptido Y va a causar la liberación de CRH. Siguiente diapositiva, por favor. Por último, tenemos a la indivina y la activina. Estas son proteínas diméricas que pertenecen a la familia del factor de crecimiento transformante beta. Y se destacan por su visión biológica. En el embarazo, la indivina A y la activina A. Esta última es producida por la placenta y también las membranas fetales. Y bueno, la activina y la indivina, sus receptores respectivos se van a expresar en la placenta. Y la importancia de esta última va a radicar en su asociación con la modulación de la secreción de FSH. En el ciclo menstrual, estos niveles de activina van a aumentar en la fase lútea folicular. Y bueno, también añadir que la secreción de la indivina y la activina A va a cambiar en diferentes enfermedades gestacionales. Y actualmente ha cobrado revelancia clínica en el diagnóstico, también en la prevención, en el pronóstico. En diferentes patologías gestacionales, como marcadores de viabilidad trofoblástica, de tumores trofoblásticos y diposia fetal. Siguiente diapositiva, por favor. Esa es mi bibliografía. Gracias. Ya, está muy bien. Seguimos luego. Bueno, continuando voy a hablar sobre las hormonas esteroideas que van a ser interpretadas por la placenta, como la progesterona y los estrógenos. Siguiente, por favor. De manera general vamos a entender que tanto la producción de hormonas esteroideas como las hormonas proteicas por el trofoblasto humano va a ser de mayor cantidad y diversidad que cualquier otro tejido endocrino de los demás mamíferos. Como veamos en esta tabla, va a haber un aumento exponencial de los niveles de las hormonas esteroideas. Vamos a entender que durante las primeras semanas del embarazo, como mencionó ya mi compañero, el aumento de los niveles de HCG va a ser el cual va a mantener la producción de nuestro adiós en el cuerpo lúteo. Pero luego de esas semanas ya empieza una disminución de la producción tanto de progesterona como estrógenos por los ovarios maternos. Y es a nivel o entre la séptima y novena semana que ocurre la transición lúteo-placentaria, en la cual ya la placenta adquiere un rol más importante para la producción de estas hormonas esteroideas y se va a considerar esta relación o interacción entre la placenta y la producción de hormonas esteroideas que van a ser importantes para el crecimiento intrauterino y la maduración de los órganos vitales y el parto, que se va a tomar en cuenta el concepto de una unidad feto-placentaria o también llamada unidad materno-placento-fetal. Pero también se va a considerar la placenta como un órgano incompleto de la producción de esteroides y esto debido a que va a depender de otros precursores que no van a ser sintetizados in situ, sino que van a prevenir de la circulación tanto del feto como de la madre. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto a la progesterona, vamos a ver que el pico máximo, los máximos niveles se van a encontrar en el trimestre y va a poder llegar hasta 300 miligramos y en una embarazo múltiple también va a aumentar, pudiendo llegar hasta incluso más de 600 miligramos. Esta progesterona se va a sintetizar a nivel del cincitiotrofoblasto y el precursor o sustrato va a ser el colesterol materno, principalmente el LDL. Entonces se va a tener que, tras la transición luto-placentaria que ocurría entre las 7 a 9 semanas, no va a haber un efecto del HCG exógeno ni tampoco de la administración de la adrenocorticotropina. Y así, por ejemplo, algunos procedimientos como la hipofisectomía, la sopranolectomía o la ofrectomía, no van a tener efectos en las concentraciones de la progesterona. Y también se va a tener que esta síntesis de progesterona va a persistir aún si sucede la muerte fetal. Vamos a tener que la progesterona sintetizada se va a distribuir tanto a la circulación materna como a la fetal, pero principalmente a la circulación materna, en la cual va a tener propiedades útero-inhibitorias, otocolíticas, tanto locales como sistémicas, y esto se refiere a que va a disminuir las contracciones uterinas y el tono muscular del miometrio. Y junto con las hormonas que mencionó mi compañera, que son la relaxina y también el óxido nítrico, va a mantener esta quiescencia uterina. Y la parte de progesterona que se dirige a la circulación fetal va a ser convertida en andrógenos fetales como el cortisol y la de hidroepiandrosterona. También se va a tener que esta progesterona va a cumplir un rol en la tolerancia inmunológica del útero hacia el tejido trofoblástico. Tenemos también que si es que ocurre una producción insuficiente, esta puede estar relacionada o puede llevar a que se produzcan defectos en la implantación, la pérdida del producto y también parto pretérmino. Siguiente, por favor. En cuanto a los estrógenos, vamos a tener que a partir de la séptima semana, cerca del 50% o más del 50% van a ser producidos por la placenta. Se va a considerar que el embarazo humano va a ser un estado hiperestrogénico y estos estrógenos también son sintetizados a nivel de 17-trofoblasto, pero no se van a poder utilizar como precursores la progesterona y el colesterol y esto debido a que no va a haber una expresión en la placenta de la 17-hidroxilast. Por lo cual no se puede utilizar estos como precursores y se va a utilizar como precursor el colesterol fetal y el principal precursor va a ser el sulfato de hidropendosterona y también su conversión a nivel del hígado fetal en la 16-hidroxilo de hidropendosterona. Estos van a ser los principales precursores y sustratos que van a llevar a los estrógenos en el embarazo y vamos a tener que ambos van a ingresar al sistiotrofoblasto y por acción del esteroidesulfatasa se van a convertir a de hidropendosterona. Luego esto va a pasar a andosustenodiona y luego a estrona donde se van a poder convertir tanto en estradiol como estriol. En cuanto al estradiol vamos a tener que el 50% va a tener como precursor el sulfato de hidropendosterona de la suprarrenal fetal y la mitad viene de la circulación materna. En cambio el estradiol, la gran parte, cerca del 90%, va a provenir de la 16-hidroxilo de hidropendosterona fetal y el aumento que se produce después de esta transición lúteo-placentaria va a ser del estradiol en 50 veces más y del estriol en mil veces más. Siguiente, por favor. En cuanto a cuál es la fuente más importante, entonces vamos a tener que es las glándulas suprarrenales fetales y el principal estrógeno que se forma va a ser el estradiol. Ambos van a ir principalmente de la circulación materna en cerca del 90% y van a poder ser usados como indicador de la función placetaria. Pero también el estradiol, que se puede medir tanto en sus concentraciones séricas como urinarias, va a ser un indicador del bienestar fetal. Así, por ejemplo, se va a encontrar un descenso del estriol cuando hay trastornos congénitos o cromosopatías y también por intervención yotrogénica. Siguiente, por favor. Esa sería mi biografía y sería todo. Gracias. Bueno, ahora vamos a continuar hablando sobre las glándulas suprarrenales del feto. Siguiente, por favor. Bueno, las glándulas suprarrenales, y como vemos en la imagen, gran parte de esta es llamada la zona fetal, que constituye aproximadamente un 80% de toda la glándula y como vemos, está rodeada de la corteza permanente, que esta es la zona definitiva externa o la zona que se va a destinar cuando el feto se convierte en adulto. Esta va a ser la parte. El desarrollo va a ser bastante evidente hacia las siete semanas de gestación. Los dos principales productos que nos va a ofrecer la glándula suprarrenal fetal son la de hidroepiandrosterona y el cortisol. Como vemos ahí, la de hidroepiandrosterona va a ser producida por la zona fetal, mientras que el cortisol va a ser producida por la zona adulta. En la circunción fetal, nosotros vamos a encontrar que la primera hormona, la de hidroepiandrosterona, en un embarazo a término, sus dolores van a oscilar alrededor de 130 miligramos por decilitro, mientras que los dolores del cortisol van a ser un poco más bajos y pueden variar entre 35 a 40 miligramos por decilitro. También es importante mencionar que la concentración de cortisol en la sangre fetal y el líquido amniótico va a aumentar de forma progresiva poco a poco durante las últimas semanas de gestación. Siguiente, por favor. Gracias. Tener las interacciones de la glándula fetal y la placenta del sistema que contiene el... Vamos a ver la síntesis de estriol que, como mi compañera, es bastante importante. El estetrol es un... ...y se va a encontrar en niveles de... ...solo en el embarazo. Este estetrol va a aumentar en particular y estos van a derivar de la glándula de esta síntesis. También es importante mencionar que el colesterol va a ser el precursor de la esteroidogénesis superrenal fetal y esta tasa de biosíntesis de estos esteroides es bastante grande, tanto así que es equivalente a la cuarta parte de un recambio total diario de colesterol LDL en los adultos. Por lo tanto, vamos a encontrar nosotros un bajo nivel de colesterol LDL en el plasma fetal. Pero esto no es porque hay una consecuencia en la alteración de síntesis de LDL fetal, sino que esto va a resultar del uso rápido de LDL que tienen las glándulas superrenales fetales para lograr esto que es la esteridogénesis. Acá también vamos a encontrar condiciones fetales que van a afectar la producción de estrógenos. Por ejemplo, los fetos en el fado van a tener las glándulas superrenales que van a afectar la enfermedad de estrógenos. Otros casos como la deficiencia placentaria fetal y aquí vamos a encontrar las condiciones de la madre que van a hacer producción de estrógenos. Acá tenemos el tratamiento con glucocorticoides. También tenemos el encerso y por ejemplo también la molida de pleta y algunas neoplas gestacionales que carecen de estrógenos. Y eso a la vez entonces también carecen de una fuente que su parte rena de esteroides para la biosíntesis que necesitamos de los estrógenos. Por favor. Bueno, y finalmente vamos a encontrar a la función de la diferenciación de neumocitos en el piterio alveolar del surfactante en el pulmón fetal. Otra función es que este va a aumentar la reabsorción del lindar también va a aumentar el paso de que cualquiera va a disminuir la sensibilidad del ductus para el lindar facilitando el cierre de la piel. También va a actuar en la diferenciación del lindar el epitelio vigente de la gruta del páncreas para estimular la maduración de enzimas también se ha encontrado otra una de ellas en estudios que también es un factor que estimula el que es reducido por la glándula renal y el otro tercio va a derivar de una transferencia placentaria y tanto el cortisol fetal como el estradiol placentario van a regular la síntesis hepática de colesterol en el feto siguiente por favor esta es la bibliografía que se usó gracias ya ya está muy bien recuerden que la progesterona la progesterona es pues se produce en dos sitios ¿no? ¿en qué sitio se produce la progesterona? ¿en qué sitio se produce la progesterona? ¿en qué sitio se produce la progesterona? ¿qué me dice? a ver Liz Ventura como lo había mencionado en la exposición ¿dónde se produce la progesterona? el ovario y la placenta doctor ¿en dónde? en la placenta y el ovario ya está bien ¿no? ¿en qué parte se produce la progesterona? en el cuerpo lúteo el cuerpo lúteo efectivamente el cuerpo lúteo produce la progesterona ustedes saben que después del día catorceavo de la ovulación el cuerpo lúteo si no hay embarazo ya empieza a regenerar luego a atrofiarse y desaparecer ¿no? de asombre ¿no? el cuerpo lúteo ¿no? el cuerpo amarillo el cuerpo albican si desaparece ¿no? hasta el día 28 si es que no hay embarazo ¿no? lo normal es en un ciclo ¿no? y el cuerpo lúteo produce pues la progesterona ¿no? la progesterona es la hormona del embarazo ¿no? es esencial para mantener el embarazo entonces si ocurre la fecundación entonces el cuerpo lúteo persiste ¿no? ya no degenera ¿no? persiste todavía ¿no? y sigue persistiendo ¿no? después de si hubo la la fecundación el día 14 o 15 primera ¿no? persiste todavía ¿no? o sea hasta las 4 5 hasta 6 semanas el cuerpo lúteo persiste todavía ¿no? y sigue produciendo ¿no? como ya se ocurrió la fecundación sigue sigue produciendo pues progesterona ¿no? el cuerpo lúteo ¿no? para mantener el embarazo ¿no? y ya a partir de las 6 7 semanas ya la placentación que ya se está formando entonces en esas primeras semanas de placentación 6 7 semanas la placenta pues como dije como dijeron al inicio ¿no? este la placentación produce pues la la gonadotrofina coriónica y esta va y lo rescata al cuerpo lúteo ¿no? o sea las 6 semanas las 7 para que siga produciendo o no progesterona ¿no? esa es otra de las funciones ¿no? de la beta HCG ¿no? que que lo rescata al cuerpo al cuerpo lúteo y por ende se siga manteniendo pues la producción de progesterona ¿no? entonces es importante y ya luego a partir de las 8 o 10 semanas ya la placentación que ya está más formada ya empieza a asumir directamente ¿no? ya la placenta empieza a producir progesterona también ¿no? directamente ¿no? pero en esas primeras semanas era importante mantener todavía el cuerpo lúteo ¿no? para que siga produciendo progesterona y luego ya la placenta ya asume la función de producir progesterona ¿no? entonces no olviden ese detalle muy bien doctor vamos a continuar con el segundo seminario de drogas de embarazo ¿sí? ya a ver este me voy a compartir pantalla ¿sí doctor? ¿sí doctor? ¿sí doctor? ¿sí doctor? ¿pueden escucharme? ¿pueden escucharme? ¿sí doctor? sí, se escuchamos sí, se escucha ya buenos días doctor buenos días con todos vamos a vamos a hablar un poco acerca del segundo seminario que es en base a las drogas y embarazo siguiente por favor bueno a manera de introducción es muy importante mencionar que el consumo de drogas va a ser un fenómeno social de bastante preocupación tanto a nivel de las autoridades nacionales e internacionales las drogas no van a representar una realidad única sino que se van a caracterizar por ser de gran diversidad y van a existir numerosas sustancias que van a generar abuso y en algunos casos incluso dependencia cuando hablamos de una droga de abuso nos referimos a que va a ser una sustancia psicoactiva es decir aquella sustancia que va a activar predominantemente va a actuar predominantemente sobre el sistema nervioso central el cual va a ocasionar cambios a nivel del estado de ánimo o el estado de conciencia de la persona entonces también es importante definir que el uso problemático de las drogas se ocasiona por repercusión en una o de las siguientes áreas una o más de las siguientes áreas por ejemplo tenemos el área psicofísica el área socio familiar académico laboral o legal los problemas con las drogas no solo dependen de las sustancias consumidas sino también van a coexistir algunos factores individuales y sociales como por ejemplo los trastornos vinculares alguna ruptura del sostén social o algún modelo comunicacional y de autoridad de la familia siguiente por favor bueno hace unos pocos años los primeros estudios sobre los consumos de drogas de género estos estudios recién comenzaron en los años de 1970 y 1980 por lo que ha generado una controversia desde aquellos años ya que se decía que el consumo de las sustancias psicoactivas era mayor en el sexo masculino sino sin embargo ahora con el estigma social podemos decir que la mujer no se ve de una manera correcta o que ha generado mucha estigma social a nivel de la mujer por el consumo de drogas dado esta situación con los años las mujeres también han ido incrementando su consumo de drogas y bueno posee algunas características distintas al de los hombres como por ejemplo hay mayor susceptibilidad biológica estudiada por algunas sustancias hay comorbilidad médico-psiquiátrica hay algunos aspectos sociofamiliares y culturales que influyen y es frecuente que se presente por ejemplo a nivel que exista una pareja consumidora también como antecedente historia de violencia doméstica o alguna situación de maltrato o abuso en la niñez o adolescencia actualmente se ha visto que el consumo de drogas en la mujer se asocia aún con mayor riesgo y mayor gravedad a comparación del hombre siguiente por favor bueno el consumo de drogas en la mujer va a predominar en su edad reproductiva en la cual también va a coexistir la probabilidad de algún embarazo bueno considerando la definición del manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales podemos decir que define el término abuso como las manifestaciones que van a complicarse como con complicaciones psíquicas o físicas y también se considera el término abuso cuando hay uso repetido en situaciones riesgosas también cuando el consumo de drogas se va a dar durante el embarazo todas estas manifestaciones deben presentarse por lo menos durante un año y cuando en caso de que se consuman algunas sustancias de alto poder adictivo el abuso puede ser considerado con un periodo de tiempo menor el consumo de drogas durante el embarazo ya sea bajo la forma de abuso o dependencia va a causar consecuencias negativas para la salud tanto de la madre como del peto también puede ocasionar trastornos neurológicos y neurocomportamentales que muchos pueden ser irreversibles también se ha dejado de lado que el uso de las drogas legales por ejemplo el que tenemos el tabaco y el alcohol los cuales también podrían ocasionar efectos tóxicos si se consume durante la gestación siguiente por favor ahora en cuanto a la epidemiología por ejemplo se ha visto que por ejemplo en el gobierno de Canadá en el año 2000 se ha evaluado según los estudios que un 50% son bebedoras habituales de alcohol que no están embarazadas alrededor de un 15 a un 25% el consumo de alcohol han consumido alcohol en algún momento del embarazo y de 7 a 9% han consumido alcohol durante toda la gestación entonces es importante también ver lo que es la unidad de bebida estándar la cual va a variar según cada país y va a valorar el consumo de riesgo del alcohol esta también va a ver qué daño podría determinar a nivel psicológico físico y o social entonces por ejemplo para Canadá y Estados Unidos esta unidad va a ser por ejemplo de riesgo va a ser a partir de los 14 gramos de alcohol etílico etanol que también es equivalente a la jarra de cerveza que son 340 mililitros o un vaso de vino de 150 mililitros y una medida de whisky que por ejemplo 40 mililitros esto va a variar de acuerdo a cada país y también se han visto que según las encuestas canadienses a la ingesta de alcohol durante el embarazo se ha registrado que un 94% lo hacían a razón menor de 2 de estas 2 unidades por ocasión un 3% de 3 a 4 unidades de bebida estándar y un 3% restante que se ha visto que es de 5 a más unidades estándar el cual se da en ocasiones como beach drinking que es un consumo por atracones siguiente por favor en cuanto al tabaco vemos que constituye que a nivel internacional va a constituir una droga de abuso sobre el consumo durante el embarazo entonces se ha visto según el monitoreo realizado en Estados Unidos se ha visto que el 13% de mujeres han consumido tabaco en el tercer trimestre de los cuales el 21% fumaba inclusive 11 o más cigarrillos al día se vio también en estos estudios que el tabaquismo ha predominado en mujeres jóvenes que son menores de 25 años y en una revisión publicada se ha visto que un 30% de mujeres fumaban al inicio de la gestación y un 18 al 20% continuaban fumantes durante la gestación siguiente por favor bueno y por último de acuerdo a las sustancias psicoactivas se ha visto que durante el uso de drogas ilícitas en mujeres embarazadas de 13 entre 13 entre 15 a 44 años se ha visto que estas drogas se consumían durante el último vez alrededor de un 4.4% y la droga que se consumía con mayor prevalencia fue la marihuana en Barcelona por ejemplo tenemos que en la exposición fetal a drogas de abusos que se ha evaluado a través del meconio casi el 10.9% del total ha presentado positividad y la prevalencia de exposición fetal a la heroína ha sido del 4.7% la cocaína un 2.6% y el cannabis o marihuana 5.3% entonces basándonos en todo lo analizado el consumo de sustancias psicoactivas en el embarazo va a ser muy similar al consumo de la población general considerando que el alcohol etílico y el tabaco van a ser más consumidas y seguido de la marihuana y cocaína y también es importante mencionar que el policonsumo va a ser muy frecuente y va a tener implicancias sobre los efectos tóxicos como por ejemplo los efectos tóxicos derivados de dichas sustancias y las consecuencias negativas sobre la madre y el feto bueno eso es todo doctor siguiente gracias ahora vamos a ver lo que es los trastornos relacionados en feto por el alcohol y tabaco siguiente primero vamos a ver que el etanol como ya se ha visto se considera la primera causa de discapacidad fetal prevenible en todo el mundo y ya se ha visto toda la epidemiología muchas mujeres embarazadas confiesan haber bebido alcohol y una minoría admite haberlo tomado en exceso también también es una importante causa de abortos espontáneos y muerte fetal cabe recalcar que no hay una cantidad segura de alcohol ni un momento en el embarazo en el que se pueda tomar de hecho es más riesgoso durante el primer trimestre de embarazo y la vulnerabilidad fetal está vista por diferentes factores como puede ser el genético el estado nutricional de la madre el factores ambientales y enfermedades que existen que tenga la madre de la materna el consumo de alcohol puede causar bastantes defectos o discapacidades en el bebé y estos son irreversibles muchas de estas discapacidades se encuentran en lo que conocemos como el espectro de espectro alcohólico fetal como en su imagen uno de los ejemplos es la disminución de la circunferencia de la cabeza siguiente y es lo que vamos a ver ahora el síndrome del clorhólico fetal tiene algunos criterios diagnósticos como puede ser el consumo admitido de la madre o marcadores de etanol en sangre de la madre pero en el feto o en el recién nacido vamos a ver algunas características como pueden ser faciales pequeña disminución de la circunferencia de la cabeza un puente en el salvajo un borde un labio superior delgado una nariz corta un surco con un labial que es el que está debajo del nariz liso que suele tener un relieve aperturas oculares pequeñas perfil plano y una mandíbula subdesarrollada otros problemas que puede causar en el bebé es un deterioro de crecimiento prenatal y postnatal suele relacionarse con bebés más pequeños y partos prematuros puede también causar un crecimiento normal del cerebro en morfología o fisiología como ya mencionaba disminución de la circunferencia cefálica o en medios en el cerebro como pueden ser causas de convulsiones recurrentes sin fiabre y en lo que es en la conducta o neuroconducta del niño puede haber retraso en el desarrollo deterioro cognitivo global en al menos un ámbito como puede ser déficit de atención falta de memoria convulsiones problemas para el aprendizaje en la escuela y hay otros defectos también relacionados con el alcohol como pueden ser cardíacos defectos deletabicos auriculares o ventriculares C,I,A,C yB grandes vasos agarrantes defectos troncolocales en algunos esqueléticos pueden ser sinostosis cubito radial defectos de la segmentación vertebral concreturas articulares o escolosis en efectos ronales como pueden ser remiones aplásticos hipoplásticos displásticos o en herradura en los ojos como ya mencionamos estrabismo dosis anomalías vasculares retinales en la retina y hipoplasia del nervio óptico además de una disminución auditiva o neurosensorial siguiente ahora vamos a ver el tabaco que también es muy frecuente que algunas mujeres fumen durante el embarazo y vamos a ver que el tabaco no es en sí el factor predisponente de anomalías en el feto es porque el humo del cigarrillo tiene una mezcla compleja de varias sustancias nicotina coitina cianuro diacenato monóxido de carbono que esto es importante carmio polomo y algunos hidrocarburos policíclicos en general estas sustancias tienen efectos vasoactivos y algunos reducen la concentración de oxígeno en sangre y estas son las causas de de producir defectos congénitos en el niño como se puede ver en la imagen es un síndrome de polan que es una alteración vascular porque hay una disminución de aporte a los músculos pectorales y de algún brazo y hay una hipoplasia o aplasia pectoral con deterioros en la formación del miembro superior ipsilateral es un síndrome de polan siguiente y otras enfermedades o riesgos que se han estudiado muchos de ellos están comprobados y otros se sospechan pero se requieren estudios confirmatorios en la madre puede haber aparte que sabemos que hay dificultades en el embarazo tanto si el padre o la madre fuman puede haber desprendimiento de placenta placenta previa o ruptura de fuente antes de tiempo también puede haber también se sospecha que hay riesgo de embarazo utópico para mujeres que fuman en los bebés pues ya se ha estudiado que fumar causa que el bebé nazca muy pequeño en nazca antes de tiempo tenga síndrome de muerte subjetiva de lactante que esto es cuando se le pone a dormir y de repente muere el bebé suele ocurrir entre los 2 y 4 meses de nacido también puede haber hay medio riesgo de muerte fetal y muerte en el lactante puede ser estudiado que hay ciertas relaciones con el aborto espontáneo el paladar hendido piezambos gastrosquisis en criptorquide además se sospecha que el tabaco puede estar relacionado con la hidrocefalia y microcefalia en algunos bebés anomalías en la mano también función pulmonar disminuida puede haber hipoplasia pulmonar riesgo de asma en el niño posiblemente por mitilación del ADN y dificultades visuales como estrobismo errores en la reacción retinopatía y además últimamente se está viendo bastante que el tabaco en embarazadas tanto el padre como la madre porque la madre fumaría pasivamente incrementa el riesgo de la obesidad en la infancia siguiente ahí está mi bibliografía muchas gracias ya sigamos ya el tema que vamos a tratar ahora es la cocaína y la marivana en el embarazo siguiente por favor bueno iniciando con la cocaína existen los datos sugieren que el uso de cocaína y otros estimulantes va a estar aumentando a nivel mundial pero mucho más muchas más embarazadas o más cigarrillos o beben alcohol o fumo marihuana en comparación al uso de la cocaína el alcaloide de cocaína proviene de las hojas de un arbusto de la familia eritrosila CAE y en sí tendremos modificaciones propias del embarazo que incrementan el riesgo de toxicidad por cocaína existe una reducción de la actividad de la colinesterasa plasmática esta es responsable de la detoxificación hepática de la cocaína en benzo y leconina y otros metabolitos activos sus metabolitos van a atravesar la barrera placentaria y se excretan a través de la leche materna en cuanto a la placenta esta retiene grandes cantidades de cocaína lo cual de cierta manera beneficia al feto evitando su exposición a altas dosis pero va a incrementar el riesgo de patología placentaria durante el embarazo entre las complicaciones obstétricas relacionadas con este mecanismo de acción tóxico incluye mayor riesgo de un aborto espontáneo un desprendimiento prematuro de la placenta y restricción del crecimiento intrauterino esto último está más relacionado con una disminución del aporte de oxígeno también de aminoácidos y nutrientes al feto en sí el incremento de la actividad simpática va a incrementar el tono uterino y también la irritabilidad miometrial determinando que tengamos un mayor riesgo de parto pretérmino y rotura prematura de las membranas la estimulación del sistema nervioso simpático y también alteraciones vasculares placentarias van a determinar pues un mayor riesgo de estados hipertensivos del embarazo lo que se le conoce como el síndrome de preeclampsia y eclampsia siguiente diapositiva por favor bueno en los efectos sobre el recién nacido estudios realizados en recién nacidos de madres que son consumidoras de cocaína han revelado que hay una mayor frecuencia de inestabilidad autonómica temblores y convulsiones y también se ha descrito el síndrome de abstinencia en el natal a cocaína en los síntomas puede tener los bebés un llanto agudo y continuo un temblor moderado grave y espontáneo tensión muscular convulsiones y fiebre en los trastornos del neurodesarrollo en sí las alteraciones como déficit cognitivo trastornos del lenguaje y aprendizaje y trastornos del crecimiento entre los mecanismos planteados para poder explicar estas alteraciones se incluyen la vasoconstricción e hipoxia cerebral fetal y la neurotoxicidad directa por acción de las monóminas endógenas sobre los receptores posinápticos siguiente diapositiva por favor pues pues tenemos a la marihuana esta proviene de la planta cannabis activa y los principios activos responsables de este efecto psicoactivo sobre los cannabinoides siendo el principal va a ser el delta 9 tetrahidrocannabidol THC actualmente tenemos datos contradictorios y resultados que no son concluyentes sobre el efecto del consumo del cannabis como un factor de riesgo independiente en el embarazo pero el colegio estadounidense de obstetras y ginecólogos y también la academia estadounidense de pediatría aconsejan evitar el consumo de marihuana durante el embarazo y también durante la lactancia debido a la preocupación por el impacto que puede tener en el desarrollo neurológico en el feto y también en el niño en desarrollo sin embargo también tenemos otros estudios que demostraron una mayor prevalencia de bajo peso al nacer y mayor número de ingresos a la unidad de cuidados intensivos pero no se demuestra una situación significativa con niños pequeños por la edad gestacional también con una disminución de la circunferencia craneal neonatal o la mortalidad perinatal tampoco se encuentra asociación con malformaciones congénitas ni anomalías cromosómicas pero los principios activos del cannabis pueden alterar el intercambio placentario y el transporte de nutrientes a través de la placenta en sí el consumo de marihuana fumada va a alterar el flujo sanguíneo de la arteria uterina así pudiendo comprometer pues el transporte transplacentario de los nutrientes algo más que añadir es que los productos químicos del consumo de marihuana se transfieren tanto a través de la placenta como la leche materna en modelos de rata se vio que los niveles plasmáticos fetales fueron aproximadamente de un 10% de los niveles maternos después de una exposición aguda al delta 9 tetraído cannabinol que ya les mencioné antes que es el principal cannabinoide activo psicoactivo sin embargo a una exposición repetida al delta 9 tetraído cannabinol resultó que los niveles fetales pues eran más altos siguiente diapositiva por favor esa es mi bibliografía gracias sigamos bueno continuando con otros vamos a tener a los sedantes en este caso vamos a hablar de las benzodiazepinas dentro de sus aspectos generales vamos a ver de que van a tener efectos sedantes y ansiolíticos y son psicofármacos son los psicofármacos de mayor prescripción a nivel mundial y sobre todo el consumo de estos se predominan en mujeres las benzodiazepinas pueden ser utilizadas con fines de abuso o por dependencia es por eso que es importante hablar de ellas el siguiente por favor las benzodiazepinas durante el embarazo estas van a atravesar la barrera placentaria y se van a distribuir en los órganos fetales y según la FDA van a ser considerados categoría D que quiere decir que no deberían ser utilizados normalmente en el embarazo aquí se van a encontrar fármacos como el diosepam el alprazolam el oracepam el midazolam el oxacepam y la flunitrazepam y en algunos casos hay algunos fármacos de estos que también se van a encontrar en categoría X que significa que van a estar contraindicados en el embarazo durante los primeros tres meses de la gestación se ha asociado con mayor riesgo de presentar paladar hendido y asimetría craneofacial o también hipertelorismo ocular y en el caso de que la mujer consuma estas benzodiazepinas próximas al término de su embarazo va a existir mayor riesgo de que la paciente sufra depresión neonatal en el recién nacido puede presentar un del recién nacido flácido el cual va a estar caracterizado por letargia hipotonía dificultad para alimentarse o también puede presentar síndrome de obtinencia que va a estar caracterizado por irritabilidad temblor además la aparición de este puede tardar varios días luego del nacimiento debido a que va a haber una menor capacidad para eliminar la sustancia la siguiente por favor en el caso de los opiáceos dentro de sus conceptos generales vamos a ver que son alcaloides derivados del opio y la mayoría va a tener un uso difundido como medicamentos ya sea para la analgesis en el caso de la morfina la mepiridina el promoxifeno el fentanilo o también como antitrusígenos como la codeína y el dextrometrofano en general su abuso se va a iniciar tras haber recibido un tratamiento médico pues los pacientes pasan a realizar una automedicación de estos de estos opiáceos o de repente se pide el incremento de la dosis el siguiente por favor en relación a su consumo durante la gestación estos también van a atravesar la barrera placentaria y por consiguiente van a generar un riesgo de vida tanto para la madre como para el hijo en caso de que la paciente ya haya tenido una dependencia de los opiáceos de repente es probable de que pueda cesar el consumo lo que pueda causar lo que es el síndrome de abstinencia y el estrés ocasionado por este síndrome va a causar un efecto negativo al feto porque es encontrado niveles elevados de adrenalina en el líquido amniótico además el feto puede presentar fluctuaciones de intoxicación y abstinencia además al recién nacido también puede presentar lo que es el síndrome de abstinencia el cual va a ser de una aparición durante las 24 horas de su nacimiento y en casos graves se ha presentado convulsiones y alteración de la temperatura corporal ahora se ha visto que hay una restricción del crecimiento uterino y muerte súbita del lactante como complicaciones del abuso de opiáceos durante la gestación la siguiente por favor para hablar ahora de solventes dentro de sus aspectos generales vamos a saber que estos van a ser hidrocarburos derivados del petróleo cuyo consumo habitual se va a concentrar en una población de bajo medio socioeconómico y su consumo va a ser por bien aleatoria y esta va a tener rápido efectos sobre el sistema nervioso central bajo la forma de pegamentos tíner y se van a utilizar en recipientes semicerrados ya sean bolsas de nylon latas abiertas o tal vez empapados en telas y inhalándose siguiente por favor dentro de lo que es los abusos de solventes en la mujer embarazada en las mujeres expuestas se ha demostrado de que va a haber mayor riesgo de aborto espontáneo y de preeclampsia además de que va a haber mayor riesgo de bajo peso al nacer restricción del crecimiento hidroterino y trastornos del neurodesarrollo existen algunas diferencias entre las dismormogenesis causadas por el alcohol y por los solventes porque ambas van a causar tiene similitudes pero dentro de lo que se denomina el síndrome de orejas de implantación baja y gran fontanel anterior a diferencia del síndrome alcohólico fetal que se va a caracterizar por ausencia de surco nasolabial y una nariz pequeña la siguiente por favor la siguiente allá ya está en relación a los derivados anfetamínicos se van a usar con fines terapéuticos va a estar restringido al tratamiento solo de narcolepsia en adultos y al déficit de atención en niños ahora hay unas nuevas drogas del tipo tipo de síntesis anfetamínicos como son la metanfetamina y la MDMA o éxtasis que son consumidas con fines recreativos y habitualmente son consumidos por vivo oral y donde el paciente va a consumir de reposición y puede adquirir una tolerancia a sus defectos por lo que puede aumentar una dosis ingerida y esto puede propiciar aumento de la toxicidad la siguiente por favor en relación a los efectos de los anfetamínicos durante el embarazo se puede ver que existe riesgo de sobredosis y se va a ver en el síndrome simpático comimético además puede causar otras manifestaciones secundarias como son golpes de calor o el síndrome serotonérgico además el consumo derivado de anfetamínicos durante el embarazo se ha relacionado a una mayor incidencia de aborto espontáneo parto prematuro hipertensión arterial desprendimiento de un movimiento placentario y muerte de fetaminas clasicas se han relacionado a mayor incidencia de mal fracas como de paladar hendido y algunos estudios han revelado que hay una maldad congénita en hijos de usuarios de éxtasis fundamentalmente estos van a tener anomalías cardiovasculares muscoesqueléticas así también trastornos neurológicos y en la siguiente diapositiva anexé mi bibliografía bueno continuando con toxicología analítica voy a hablar sobre los métodos de detección de drogas y bueno básicamente el diagnóstico confirmación del consumo y o la exposición a sustancias psicoactivas se realiza habitualmente bajo dos modalidades la primera es la entrevista a la madre y la detección de metabolitos de drogas en fluidos biológicos la entrevista a la madre se realiza frecuentemente en centros hospitalarios durante la internación por una complicación obstétrica o al término del embarazo en algunos casos con ausencia o escasos controles prenatales o bien en los primeros días de por perio la mayoría de autores van a coincidir de que es una herramienta pero de baja sensibilidad es decir un porcentaje importante de mujeres consumidoras puede no ser detectado en general los estudios epidemiológicos evidencian un menor consumo reportado por entrevistas o encuestas comparados a aquel que se evidencian en los estudios por detección de metabolismo en drogas ya sea en la orina meconio o pelo del recién nacido el conocimiento de los aspectos tóxicos y genéticos de cada secuencia así como de posibles variaciones de acuerdo al patrón de consumo y al terreno biológico del individuo expuesto es fundamental para la correcta interpretación de los resultados un resultado negativo con alguna de las técnicas más frecuentemente utilizadas como test screening o técnicas rápidas de inmuno ensayo en orina y madre o recién nacido evidencia si un periodo de abstinencia determinado variable según la sustancia pero no descarta el consumo previo a dicho periodo entonces vamos a hablar sobre algunas de las ventajas y desventajas reportadas para las muestras más frecuentemente utilizadas como orina en sangre meconio y el pelo recién nacido así como los principales marcadores de exposición el primero en el análisis de orina que se puede indicar una exposición reciente y este hecho quizás sea su mayor limitación también se trata de un método no invasivo y su análisis se ha transformado en la forma más utilizada para la detección de drogas de abuso actualmente se detectan metabolitos en la sustancia que se eliminan por la orina durante un tiempo variable puede realizarse tanto a la madre como al recién nacido se realiza mediante técnicas de radio inmunoanálisis como los inmunoensayos o la inmunofluorescencia las cuales se utilizan para los testes clínicos una elevada sensibilidad es decir va a ser muy baja va a tener una baja tasa en partes negativos también se puede utilizar métodos como cromatografía de fases ya sea la espectrofotometría asociada a cromatografía líquida de alta resolución y en general se utilizan para confirmar el resultado positivo del inmunoensayo un análisis de sangre también se utiliza pero tiene una limitación de detectarse solo a una exposición reciente el hecho de hacer un examen también es invasivo y también se puede obtener la conservación de la muestra en un medio físico químico adecuado siendo utilizado en casos particulares como por ejemplo el análisis de sangre del cordón del feto y también este examen con menos frecuencia también se puede utilizar en lo que es el pelo del recién nacido que constituye una muestra biológico para el análisis dado que él mismo crece en el último trimestre del embarazo el hallazgo de metabolitos de sustancias refleja la exposición de dicho periodo tiene como ventaja de que al ser un análisis positivo puede detectarse durante tres meses después del nacimiento del niño y la desventaja sería que puede presentar una contaminación de la muestra por humo en el caso de realizarse luego del alta de la madre o del recién nacido la detección de benzoyl leconina que es una droga como metabolito de la cocaína excluye la posibilidad de contaminación de la muestra por humo de las cocaínas fumables y finalmente vamos a hablar sobre el meconio que es la primera deposición de recién nacido y es expulsado entre las 12 y 48 horas después del nacimiento las primeras cesas expulsadas por el recién nacido empiezan a formarse entre la 12 y 16 semanas de la gestación por lo que la utilización de esta muestra biológica va a ampliar la ventana de detección de consumo de drogas materno aproximadamente hasta el segundo o tercer trimestre las sustancias psicoactivas y sus metabolismo alcanzan al meconio por varias vías una por la difusión de transporte sanguíneo por la dilución del líquido amniótico por la excreción del tracto intestinal y además tiene la ventaja de ser también un método no invasivo pueden detectarse metabolitos de alcohol etílico cocaína marihuana tabaco anfetaminas opiasos entre otros las limitaciones descritas por algunos actores van a incluir lo que es el mismo tiempo de recolección de la prueba ya que les había mencionado que las primeras 12 a 48 horas de vida recién se encuentra esta muestra y se plantea que la mayor concentración de sustancias o metabolitos se obtiene en la primera disposición acá sería mi bibliografía y sería todo gracias bueno y como parte final vamos a hablar de las estrategias de tratamiento y de prevención siguiente por favor bueno es importante saber que en el contexto que se van a encontrar las madres pues un gran número de embarazadas van a ser reticentes a manifestar que tienen un abuso de sustancias psicoactivas por muchas razones como perder el miedo a la custodia de sus hijos tener problemas legales por la mirada del personal de salud y en general de la sociedad lo que aleja a las gestantes que tienen estos casos de abuso a sustancias psicoactivas de nuestros dispositivos sanitarios internacionalmente se han planteado estas dificultades del abordaje como tenemos aquí que son la falta de cobertura asistencial la ausencia de control del embarazo las limitaciones para la inclusión de la madre en un programa de tratamiento las restricciones en los centros de internación y una atención socio-afectiva inadecuada siguiente por favor bueno como yo le mencioné a mi compañera hay muchos métodos para la detección del consumo de sustancias y esta dirección es el primer paso el que se debe realizar para llegar a identificar a estas madres que tengan este abuso de las sustancias entonces un repaso de esto sería el examen toxicológico de orina el de sangre la concentración de alcohol y tabaco en el aire y las pruebas de muestras en cabello por lo tanto como ya les mencioné es importante la palabra de identificación que sería el primer paso una vez que el clínico haya identificado a esta gestante es importante que le brinde un nivel de intervención adecuado que la paciente requiera los tratamientos adecuados y atender todas las necesidades de un embarazo de alto riesgo que probablemente sea esta la situación en la que se encuentre la paciente también es importante resaltar que la paciente debe ser tratada por un equipo que incluya las disciplinas tanto de obstetricia como psiquiatría y pediatría siguiente por favor bueno ahora hay unos aspectos muy importantes que debemos tener en cuenta en el punto del abordaje terapéutico uno es la evaluación del tratamiento se ha demostrado que cuando el tratamiento es bastante adecuado y una duración a la que la gestante puede acceder hay una mayor adherencia al tratamiento luego tenemos la perspectiva de género hay una mayor adherencia a estos tratamientos cuando lo que se le brinda la paciente incluyen programas específicos para la mujer es decir que tengan centros de cuidado para otros hijos en caso la paciente tiene que ayuden también con el cuidado en una mayor parte del tiempo de sus hijos y el transporte al centro asistencial tenemos que tener en cuenta las comorbilidades y los antecedentes factores como por ejemplo la severidad de la dependencia a una o más sustancias quizás la paciente tenga comorbilidades psiquiátricas o problemas legales relacionados a toda esta situación y de igual importancia son las intervenciones en el hogar con visitas programadas en forma semanal quizás en los primeros seis meses luego del parto y en forma bisemanal hasta el año y finalmente también el aprendizaje la enseñanza de aprendizaje de habilidades para las criancias mediante programas específicos asociados al apoyo en el área socio y familiar esto demostró que mejoraba la adherencia al tratamiento por parte de las pacientes entonces como vemos todo esto tiene que ser un tratamiento integral y multidisciplinario que es bastante importante siguiente por favor bueno finalmente vamos a tener en consideración los determinantes de la salud de los pacientes si tiene acceso a los servicios de salud vamos a ver su nivel socioeconómico su nivel cultural la inclusión social el acceso a la educación que tiene y las ofertas de trabajo también es importante en lo que es la salud fetal sino teniendo presente las necesidades de las madres y con esto se promueve la motivación para lograr la abstinencia también también es muy importante el sostén familiar y la situación socioeconómica que recibe el apoyo y el respaldo de toda su familia en especial su pareja y también ayuda mucho el apoyo de la madre en estos casos también es importante que en parte también prevenir las recaídas y al final la abstinencia que también es bastante importante bueno finalmente tenemos la prevención que está en tres ambientes y terciaria cuando existe una repercusión en este consumo los pilares importantes para esta prevención son la educación la capacitación la constitución de políticas públicas y los programas y participación de toda la ciudadanía y sociedad en general para contribuir de alguna manera a la recuperación de esta zona y yo te la biografía gracias ya eso es todo ¿no? sí doctor a ver este sabemos que hay cinco categorías ¿no? categoría A B C D y X Categoría A son seguros en el embarazo ¿no? si podemos dar categoría B en animales son seguros ¿no? pero en el embarazo no se ha demostrado ¿no? con ser seguros en animales se puede dar ¿no? la B C ya no ¿no? D mucho menos X PO ¿no? ¿no? mencionaron mencionaron cuál este el diacepal el diacepal ¿se puede dar en el embarazo? no porque tiene efectos dañinos no recién nacido o sea creo que solo se puede utilizar si sea fue necesario absolutamente pero no no se debería ¿no? que bastante usamos diacepal ¿no? medican diacepal en en las convulsiones ¿no? claro en general no diacepal pero a veces hemos dado ¿no? en una crisis convulsiva en un estatus convulsivo ¿no? por ejemplo en el sindrome de gel ¿no? o en una mejor dicho en una inclancia ¿no? en una inclancia cuando hay pues trastornos hipotensivos del embarazo ¿no? y la inclancia es cuando ya hay convulsiones ¿no? y se produce un estatus convulsivo ¿no? que no se ve entonces hemos dado ¿no? a veces diacepal ¿no? bueno estaría pues en la categoría D ¿no? pero la famosa frase ¿no? riesgo beneficio ¿no? sopesando ¿no? viendo el riesgo beneficio ante esas situaciones críticas por ejemplo ¿no? en la inclancia un estatus convulsivo tenemos que dar pues diacepal ¿no? y si será ¿no? igual que fenitoína también estaría indicado ¿no? en esos casos de riesgo beneficio ¿no? en que se sopesa entonces damos ¿no? pero en general así rutinariamente no pues ¿no? solo cuando los riesgos beneficios sean superados es necesario ¿no? ya este y de los antibióticos ¿no han dicho nada de los antibióticos? por ejemplo empezamos con penicilinas podemos dar o sea los beta lactámicos dentro de los beta lactámicos están pues penicilinas están cefalosporinas ¿podemos dar penicilinas? sí sí se puede dar doctor las penicilinas claro ¿no? en el embarazo de todos los antibióticos y eso van a tener ¿no? bastante en su consulta los antibióticos ¿no? vayan a ir gestantes con infección de orina una infección de herida ¿no? una gastroenteritis ¿no? infección diarreica etcétera y a veces tenemos que hacer uso de antibióticos ¿no? y los primeros antibióticos de primera línea que están indicados son pues las los beta lactámicos ¿no? en general ¿no? y dentro de esos están las penicilinas y cefalosporinas ¿no? y tenemos que dar ¿no? las penicilinas están indicados ¿no? penicilina fesórica procaínica una gestante con faringitis ¿no? faringos admiralitis tenemos que dar pues una su penicilina procaínica o densatínica está indicado ¿no? si les damos categoría A ¿no? como B y igual dentro de las penicilinas están pues la criazona ¿no? es la criazona también está indicado ¿no? y damos frecuentemente ¿no? en en el embarazo ¿no? en estados infecciosos ¿cefalosporinas está indicado? sí también se podría dar ¿cefalosporinas? sí ¿no? cefasolina que es el más común ¿no? que damos el de primera elección ¿no? cefalosporina ¿no? que damos una infección ¿no? ya infecciones más severas una íntum más severa ya pasamos a cecriazona ¿no? está indicado cefalosporina ¿no? cefalexina cefuroxima o bioral ¿no? cefalexina ¿no? que damos en las infecciones cefalexina cefalexina ¿no? cefalexina muy bien los aminoglucósidos estarían indicados ¿qué dicen los aminoglucósidos? a ver Liz los aminoglucósidos ¿estarían indicados? doctor yo yo creo que no están no están indicados en el embarazo ahí tenemos clásicamente la amicacina y la gentamicina ¿no? los aminoglucósidos ¿no? ¿están indicados o no? en las infecciones de orina vamos a ver viene una gestante con y tú y tú tienes ahí gentamicina amicacina ¿le irás o no? ¿le irás le indicas o no amicacina la gentamicina que solo viene en apoyas nomás ¿no? solo es pauso para enterar ¿no? sea intramuscular o endovenoso ¿le damos? ¿le damos? ¿qué dice Liz? bueno si está cruzando con la infección urinaria yo creo que sí podríamos darle amicacina pero por ejemplo otras como la estreptomicina que tienen efectos citotóxicos entonces por ejemplo ese tipo de aminoblicóxicos no se podría dar en el embarazo eso de todas maneras no o ya la pregunta sería de esta manera ¿no? viene una infección de orina a la gestante y te dice pero doctor soy alérgica a penicilinas te dice siempre a toda paciente siempre pregunta ¿no? alergia ¿no? si es alérgica a algún medicamento ¿no? y te dice soy alérgica a penicilinas y entonces no puedes dar ni sectreasona ni cefasolina ni cefalexina ni cefasolina ni penicilina nada y te queda en la posta pero tienes en la posta y ampollas de amicacina y gentamicina le das no le das te dice que eres alérgica ¿no? a penicilinas que dice a ver lluvia autómez dice la paciente soy alérgica a penicilinas ¿no? entonces te queda la otra opción le das no le das un amino glucósido habría que ver el riesgo beneficio puesto que puede haber otra opción es que los amino glucósidos pueden causar ototoxicidad ya está bien ¿hay un riesgo de causar el sordero en el feto? claro está bien producen en el feto ototoxicidad y nefrotoxicidad ¿no? clásico de estos anil glucósidos ¿no? pero sopesando riesgo beneficio podríamos darle ¿no? si no tengo otra opción no estoy en la posta y en el caso de un AITU una gestante con un AITU ya más severa o como es un AITU ya más alta que está progresando o sea ya llega al riñón o sea una pielonefritis ¿no? la pielonefritis pues es una infección más severa ¿no? ya ya no solo hay disudia ¿no? o la curia ya hay fiebre ¿no? o sea cuando ya hay una fiebre y es pues una pielonefritis ¿no? dolor lumbado y el sedimento bien patológico y te dice esa alérgica a penicilinas entonces ante ese riesgo beneficio ¿no? y es una penicilitis tenemos que dar ¿no? y se da ¿no? ya en esos casos pues seleccionados ¿no? damos nomás minoglucósidos ¿no? y ante riesgo beneficio una penicilitis o esa alérgica a penicilinas podemos dar ¿no? sobre todo la micasina ¿no? que es un poquito menos ¿no? porque la gente es más neurotóxico o neurotóxico entonces podemos dar ¿no? a micasina una pilonefritis y a veces hay gestantes que vienen con la ITU pues es la infección más frecuente en la gestación ¿no? que van a ver lo más frecuente ¿no? después ya vienen las bulovaginitis ¿no? y a veces van a venir pues severos ¿no? pilonefritis pues ¿no? una infección urinaria a todo lado ¿no? con fiebre malestar general dolor lumbar puño percusión lumbar positivo todo tiene ¿no? y ahí tienes que dar inclusive séptira y amica ¿no? incluso a veces se hospitaliza ¿no? si están alejados y vienen con toda esa fiebre inclusive hay que referirlas ¿no? y ya la hospitalizarán ¿no? en esos casos severos de ITU ¿no? que son la pilonefritis ¿no? porque las ITU normales son las estipis ¿no? que eso lo podemos tratar ambulatoriamente entonces hospitaliza y damos ¿no? se crea inclusive de esa alcasina ¿no? si está sopesando el riesgo de la infección ¿no? muy bien y macrólidos podemos dar macrólidos en la gestante macrólidos a ver ¿qué dice ¿quién es? Teresa Guapaní ¿qué dice? macrólidos podemos dar la gestante ¿Teresa? sí sí doctor macrólidos ¿cuáles son los macrólidos? sí podríamos darlo durante el primer trimestre ¿no? a otra premia dicen en el primer trimestre como es la organogénesis evitar dicen lo mínimo los antibióticos ¿no? solo si es necesario dar ¿no? en el segundo y tercer trimestre ya podemos dar ¿los macrólidos ¿cuáles son? la clindamicina claritromicina la eritromicina y la claritromicina ¿no? eritromicina se puede dar ¿no? eritromicina sí se puede dar ¿no? tradicionalmente antes venía una gestante con bultura de bolsas ¿no? o sea RPM ¿no? bultura prematura de membranas RPM y ¿no? y toda gestante con RPM se hospitaliza y iniciábamos ¿no? eritromicina en vía oral con ampicilina ¿no? que es una una penicilina ¿no? ampicilina con eritromicina era la combinación tradicional ¿no? que siempre se daba una gestante con EVA que se hospitaliza ¿no? y se da eritromicina bien en tabletas vía oral ¿no? y podemos dar eritromicina ¿no? en cambio la claritromicina no la claritromicina está contraindicada ¿acitromicina? podemos dar acitromicina ¿qué dicen? acitromicina Salvador Tejara podemos dar acitromicina ya que bastante han andado el año pasado en COVID ¿no? estaban usando acitromicina con paracetamol ¿acitromicina podemos dar en la gestante? es un buen antibiótico ¿no? la acitromicina ¿no? tiene una buena cobertura podemos dar acitromicina en la gestante y se salvaron es que que toque pero bueno estoy con un poco de interfaz acitromicina podemos dar acitromicina un antibiótico acitromicina en la gestante podemos dar si no el internet el internet de mi compañero está muy mal doctor me está diciendo que no se lo escucha pero dice que si si es segura o bueno debe darse con precaución pero si se puede suministrar acitromicina así podemos dar si se puede dar acitromicina en el embarazo muy bien y y por último a ver este y los aines podemos dar los aines porque eso también bastante se usa en el aines podemos dar los aines siempre viene la gestante con dolor y a veces hay que dar analgésicos entonces podemos dar los aines o sea si se puede usar pero a partir de las 20 semanas más o menos o es mejor o sea es recomendado mejor evitarlos a ver que dice exmel balcalcer podemos dar los aines en el embarazo y va a venir a gestantes con dolor y tú tienes que dar un gestante se cayó tiene una contusión en el brazo necesito un analgésico no un inflamatorio se le puede dar o no me parece que sí doctor aunque o sea de todas maneras podrían representar un riesgo pero si es necesario creo que sí a ver desglosemos dentro de los aines el más clásico es el paracetamol ¿no? paracetamol ¿podemos dar? sí no típico el paracetamol el que más van a usar sí se puede indicar sí se da paracetamol está totalmente indicado en el embarazo sí podemos dar es el analgésico más es antipidético antiinflamator es un analgésico suave también entonces sí podemos dar paracetamol sí se puede dar paracetamol en el embarazo viene una gestante con parangitis con mito con herida dolor los podemos dar paracetamol sí se puede dar y los otros aines ibuprofeno natroxeno será no será ibuprofeno natroxeno le dice sayuri panca y un profeta una proxeno le doy no le doy podría utilizarse pero no está o sea podría ser resulta a partir de por ejemplo la semana 25 ya podrillo sabes no pero en los aines no que en la puesta vas a tener eso vas a tener paracetamol ibuprofeno natroxeno eso vas a tener en la puesta no más no hay más es lo que te dan el mismo y paracetamol sí puedes dar ibuprofeno natroxeno en la medida que se puede evitarlo mejor o producir cuadros hemogágicos entonces ya se da excepcionalmente incondicional tal vez el ibuprofeno pero casi no no sé el ibuprofeno más paracetamol y aspirina podemos dar en el embarazo aspirina si no que dice aspirina podemos dar bastante Luisa a ver qué dices Luisa rejas aspirina podemos dar o sea sí había leído que hay un riesgo de cierre prematuro en el corazón del fetito así que no no deberíamos dar dosis altas ahí está esa es la clave en dosis altas no porque la aspirina antiguamente pues se usaba bastante aspirina como era un aire como analgésico antiinflamatorio que es el riesgo de la aspirina que causa trastornos hemobágicos no entonces y si arrosis altas pide como analgés se daban más de 500 miligramos no así venían las tabletas antes entonces la aspirina pues pero sin embargo ustedes habrán escuchado que si dan aspirina en el embarazo ¿cuándo? ¿cuándo? en la preclancia ¿no? para prevención de preclancia a las 13 14 semanas le hacen doble de arterias uterinas y encuentran el doble de las arterias uterinas alterado ¿no? elevado ¿no? entonces hay riesgo ¿no? de que haya haya preclancia en el futuro ¿no? la gestante ¿no? de trastorno hipotensivo entonces ahí no me en esos casos ahí si está indicado la aspirina ¿no? pero a dosis baja ¿no? le damos 80 hasta 100 100 máximo 150 miligramos ¿no? de aspirina y ya van a ver cuando hagan preclancia a trastornos hipotensivos del embarazo ¿no? como prevención será ¿no? desde el camisaje de las 11 14 semanas desde ahí desde 14 semanas será ¿no? aspirina a 100 máximo 150 miligramos ¿no? como ya se ha demostrado ¿no? que la aspirina previene ¿no? la preclancia más adelante ¿no? en las en el embarazo ¿no? y ahí si podemos dar ¿no? solo en esos casos ¿no? en el resto no listo ¿qué más? ah y las quinolonas que también van a tener supuestamente van a tener quinolonas ¿podemos dar quinolonas o no? a ver ¿qué dice Jonathan Vega quinolonas ¿podemos dar en el embarazo? ¿no? quinolonas ¿no? en el embarazo no hay si doctor me dice sobre las quinolonas si quinolonas ¿se puede dar en el embarazo o no? no creo que no se puede dar doctor porque está relacionado con artropatías bueno se aconseja utilizar en el embarazo un ratito ¿cuáles son las quinolonas? el ciprofloxacino ¿no? no 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 dicen que estas quinolonas que causan en el feto el cautílago ¿no? dañan el cautílago de crecimiento ¿no? en el feto por eso está contraindicado las quinolonas ¿no? y lo más frecuente que van a tener es el ciprofloxacino ¿no? no no etcétera ¿no? entonces está contraindicado en el embarazo ¿no? quinolonas no podemos dar ¿no? si bien en los adultos usamos ciprofloxacino para la situs pero en la gestante no ¿no? no no se usa ciprofloxacino ¿no? contraindicado ¿no? porque altera el desarrollo del cautílago de crecimiento en el feto no podemos usar quinolonas ciprofloxacino nada ¿no? y a veces esto es bastante se ha visto que han usado ciprofloxacino nofloxacino y le han dado a la gestante pero ¿cuándo? en el primer mes ¿no? en las primeras semanas en que la paciente no sabía que estaba gestando ¿no? cuatro o cinco semanas y tenía una infección de orina y le han dado tratamiento con ciprofloxacino ¿no? y después ya viene la gestante que doctor no tengo un atraso se hace la prueba y sale positivo ¿no? y ¿qué había pasado? que hace una semana recibió ciprofloxacino ¿no? entonces y la paciente va a decir pero ¿y ahora qué va a pasar con mi bebé? va a tener más formaciones que van más y vienen todas las dudas en la gestante ¿no? y si ha visto eso ¿no? en ese primer mes que han recibido quinolonas ¿no? u otros que estaban contraindicados ¿no? solo hay que tranquilizar a la paciente ¿no? suspender la quinolona y y ya dar el tratamiento adecuado para ello ¿no? que nitrofurantoína ¿podemos dar o no en el embarazo? eh si doctor si se puede dar claro si se puede dar la primera línea ¿no? en un AITO normal ¿no? la primera línea es nitrofurantoína cefalexina ¿no? y la fosforbicina ¿no? son las primeras líneas en el tratamiento de una infusión urinaria en la gestación ¿no? y si se puede dar ¿no? si es técnicado nitrofurantoína cefalexina y fosforbicina ¿no? si se puede dar ¿y el sulfametoxazol trimetropil ¿se puede dar o no? sulfametoxazol trimetropil que bastante van a tener ahí ¿no? o también llamado cotrimoxazol ¿no? cotrimoxazol o llamado sulfametoxazol trimetropil ¿se puede dar o no? ¿qué dice? a ver ¿qué dice? este líneas líneas puma sulfametoxazol trimetropil ¿podemos dar? no doctor que pueden atravesar la barrera placentaria ya, claro está bien está contraindicado ¿no? no se da suprametoxazol trimetropil ¿no? que a veces hemos visto que dan ¿no? con las diarreas dan cotrimoxazol ¿no? que es el famoso Bactrin ¿no? el marca comercial Bactrin ¿no? y que dan ¿no? pero no está contraindicado no debe darse y los yecas ¿pueden hacer el embarazo? los yecas los yecas ¿se puede dar en el embarazo y los yecas en el lado de los choques los yecas ¿podemos dar en el embarazo? doctor no se podrían dar en el segundo y tercer trimestre porque creo que podrían originar toxicidad fetal ¿cuáles son los yecas? los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina ¿no? que son antipartensivos ¿no? ¿cuáles son? ¿cactopril? el enal ajá el enalapril el captopril ¿no? ¿son antipartensivos o no? sí entonces no podemos no antiguamente había esos errores ¿no? venía una paciente con preclánsula hipertensión ¿no? con estón hipertensivo y preclánsula la presión alta elevada y le daban su captopril lo cual está mal pues ¿no? antes sucedía pero ahora ya no está contraindicado ¿no? cualquier yeca está contraindicado ¿no? porque los yecas que producen vasoconstricción ¿no? y disminuyen el flujo útero placentario y por lo tanto afecta al bebé ¿no? produce una vasoconstricción disminuyen el flujo sanguí y por lo tanto disminuyen la circulación útero placentario ¿no? pues por eso no se da ¿no? no se da ningún yeca ¿no? nada más listo y ¿qué más? ¿alguna pregunta? ¿algamacepina ¿podemos darle en el embarazo? van a venir bastantes gestantes ¿no? doctor ya me sacó que va a salir positivo estoy embarazada pero yo estoy tomando calamacepina porque tengo epilepsia ¿no? ¿yo sí tomando? ¿sí? ¿no? ¿qué le dices? que vaya nebuloso calamacepina ¿pueden continuar o no? antiepiléctico ¿no? y hay bastantes gestantes ¿no? con antecedentes de epilepsia ¿no? que reciben pues como tratamiento calamacepina ¿no? ¿pueden continuar? ¿pueden tomar en el embarazo? ¿qué hice? ¿dónde está ya? Liz Ventura doctor en ese caso si la paciente tiene antecedentes yo creo que sí se debería continuar el tratamiento con calamacepina ya claro hay dos anticonvulsivantes ¿no? la calamacepina y el valproato ¿no? o sea el ácido valproico que bueno han demostrado que tiene pero es muy bajo el porcentaje ¿no? de riesgos de que causen efectos en el tubo neural ¿no? y estaría en esa categoría de sopesar riesgo beneficio ¿no? entonces pero si tiene antecedentes de epilepsia hay que continuar no en el embarazo ¿no? regulando tal vez la dosis ¿no? siempre en la mano con el neurólogo ¿no? entonces podría continuar ¿no? ante ese riesgo beneficio puede ser tomando ¿no? durante el embarazo bueno ya van a ver el capítulo de epilepsia y embarazo que sí bueno sí será ¿no? ah y por último como van a ver el capítulo de diabetes gestacional ¿podemos dar o no este ¿cómo se llama? metformina ¿sultas minorías? bien ¿podemos dar la insulina la metformina se puede dar en las instantes sí ¿no? ¿qué dice a ver este Juber no Juber todavía ¿qué dice metformina ¿no? ¿se puede dar o no? en la gestante metformina ¿no? un antidiabético oral ¿no? Salvador Tejara doctor yo creo que sí se puede dar sí debe ser seguro la metformina y también sería bueno para tratar si el aprendiz tuviera diabetes gestacional claro ¿no? hasta hace poco había estudios controversiales ¿no? que salían unos decían que sí otros que no que produce malformaciones que está en categoría D pues ya ya los últimos estudios han demostrado que sí es seguro en el embarazo ¿no? la metformina ¿no? si se puede dar ¿no? y si está indicado una diabetes gestacional o diabetes pregestacional se puede indicar una metformina ¿no? ya en una crisis hiperglicémica ya se da pues insulina ¿no? la insulina sí está totalmente indicada ¿no? porque hay los tipos de insulina y para y luego de mantenimiento diabral sí se puede dar pues este metformina ¿no? sí podemos dar listo ¿qué más jóvenes? ¿alguna observación alguna pregunta ¿no? doctor antihistamínicos se puede en el embarazo ahí está antihistamínicos podemos dar claro sí damos antihistamínicos sí ¿no? no puedes dar clofenamina cetiricina ¿no? sí se puede dar hay pacientes que van a venir con su gripe ¿no? con gestión nasal y le puedes dar clofenamina produce más sueño ¿no? cetiricina es menos ¿no? menos sueño entonces le puedes dar la cetiricina o clofenamina lo que más en la posta es clofenamina pero si estás acá le das para recetas nomás cetiricina ¿no? cualquier de los dos sí se puede dar está indicada ¿no? para liberar la congestión nasal ¿no? dos veces salía la cetiricina ¿no? y mismo le damos cada opción ya este entonces tener presente eso ¿no? esos medicamentos y hay otros que están totalmente pues ¿no? contraindicados ¿no? metrotexate citotróxicos están contraindicados ¿no? muy bien me pasan las categorías A, B, C, D y X ¿no? el fármaco A o B podemos dar ¿no? cualquier fármaco en categoría A o B podemos dar ¿no? C o D sopesando riesgo-beneficio ¿no? ya en casos de sumo en la urgencia pues ¿no? doctor ¿y podemos dar estatinas? ¿estatinas? sí, sí podemos dar ¿no? pero durante el embarazo es el que para trabajar los lípidos no creo durante el embarazo es muy rara la vez que usamos casi no, no o sea vas a tratar la obesidad ¿no? estatinas durante el embarazo casi no nunca se ha indicado ¿no? es rarísimo que se indique eso ¿no? estatinas tendría que ver en qué categoría cae ¿no? pero no vamos a vamos a usar ¿no? y ahora aquí me acuerdo los corticoides podemos dar los corticoides lexametasona ¿no? podemos dar ¿no? lexametasona ¿qué dicen? metametasona hidroportisona ¿no? o sea el más típico que usamos es lexametasona ¿no? podemos dar en el embarazo lexametasona que es un corticoide corticoides podemos dar si se puede indicar claro van a ver que más adelante cuando hagan pues maduración pulmonar ¿no? los fetos prematuros y cuando es inminente el palto tenemos que ya ir madurando el pulmón ¿no? y damos dexametasona o betametasona ¿no? y si está indicado ¿no? pero la maduración pulmonar pues se da a partir de las 26 semanas ¿no? y 24 incluso dicen algunas días ¿no? hasta las 34 semanas damos maduración pulmonar con un corticoide ¿no? para ir al pulmón y ¿no? y si es inminente el palto prematuro ¿no? entonces pero el corticoide más bien en el primer trimestre si está contraindicado ¿no? porque recuerden el primer trimestre es la organogénesis ¿no? en el primer trimestre si está contraindicado el corticoide ¿no? o sea la lexanetasona ¿no? a partir del segundo trimestre ya podemos darle ¿no? y justamente es en el segundo ¿no? de las 26 semanas a 34 semanas quedamos en la maduración pulmonar ¿no? con un corticoide ¿no? en los prematuros ¿no? en el caso se ve en el pato inminente ¿no? de ese prematuro tenemos que madurar el pulmón con un corticoide ¿no? en el primer trimestre si está contraindicado ¿no? pero muy las excepciones hemos dado ¿no? y cuando vean el capítulo de hiperimesis gravídica ya a veces hay vómitos incohercibles ¿no? que no se degan nada o sea le has puesto pues solución polialetrolítica le has puesto antiemético ¿no? un un procinético le has dado piridoxina divitrinato todo le has puesto y nada ¿no? no sé de los vómitos incohercibles entonces según las ellas dicen en esos vómitos incohercibles ya la última opción es un corticoide ¿no? que le va aliviar ¿no? ya sería en casos incohercibles tractarios ¿no? al tratamiento antiemético la última opción sería un corticoide ¿no? que darle ¿no? en esa distante con ósias y vómitos en el primer trimestre ¿no? ya se le puede dar excepcionalmente hay una ampolla de hexametasona pero en los más casos no ¿no? solo a partir del segundo trimestre para la mamación pulmonar se usa el corticoide y por último a ver ¿qué me dicen de allá que me estoy acordando este van a tener gestantes que lo más frecuente que van a venir son por infecciones vaginales vulvaginitis ¿no? eso van a tener un montón ahí en la cuesta en el consultorio en el seduco donde estén gestantes van a venir y decir doctor tengo flujos descensos o mi escocis me pica ¿no? me abre la vagina mis partes ¿no? y voto bastante flujo escosor flujo descenso o sea entonces tienes una vulvaginitis ¿no? una infección vaginal y para la infección vaginal ¿qué damos? óvulos ¿no? damos óvulos y también a veces damos vía oral ¿no? damos flujo en azor si es por hongos un antifúngico damos flujo en azor ¿no? infección vaginal por hongos ¿no? cándida que es el más frecuente ¿no? flujo en azor ¿no? damos este también metronidazol metronidazol ¿no? una urovaginitis ¿no? porque metronidazol cubre pelo que es tricomonas anaerobios ¿no? bacterias y el flujo en azor cubre hongos ¿no? cándida albicans que es el más frecuente entonces tenemos que crear flujo en azor metronidazol y y óvulos ¿no? vaginales o en todo caso en forma de cremas ¿no? crema tópica ¿no? vaginal ¿no? crema y hay cremas de clotrimazol ¿no? para hongos y otras cremas ¿no? entonces yo les pregunto acá flujo en azor van a tener abundante me apuesta ¿no? entonces ¿tú qué le das o no le das flujo en azor la paciente tiene pastillas flujo en azor ¿no? ¿le dan o no le dan a la gestante que viene con flujo de senso pica son prurito algo ¿no? que es el síntoma principal de los hongos flujo en azor ¿le das o no le das? ¿qué dicen? flujo en azor en tabletas vía oral para antiprínseco yo creo que no porque si hay evidencia de que pueden causar abortos espontáneos ya sí, bueno está bien el flujo en azor vía oral no se da está contraindicado en la gestante o es la maformación está contraindicado ¿no? entonces flujo en azor no se le puede dar vía oral ¿no? el el metronilazol vía oral ¿le das o no le das? metronilazol ¿no? panca ¿qué dice? sayuri sayuri panca ¿le das el metronilazol? vienen tabletas vía oral metronilazol ¿le damos? ¿no le damos a gestante? podría dar ya se podría ¿no? o a veces te va una gestante a veces estoy con diarias doctor no he hecho un examen meses y ha salido amebas no a mediasis ha salido o ha salido guialdialandia también la será en esos casos metronilazol ¿no? y en los otros casos de burovaginitis ¿no? también será metronilazol entonces dicen que el metronilazol pues está contraindicado ¿no? en el primer trimestre ¿no? está contraindicado en el primer trimestre ¿no? que el metronilazol se usa a partir del segundo trimestre ¿no? todo en razón de la organogénesis que ocurre pues en el primer trimestre ¿no? entonces en el primer trimestre en la medida de lo posible evitar metronilazol pero a partir del segundo trimestre o sea a partir de las 16 17 semanas ya puedes dar ya metronilazol sin ningún peligro ¿no? y te va a venir a veces gestantes ¿no? dentro de los exámenes y sale pues a mediasis ovial de alandia tienes que darle su metronilazol ¿no? y si estaría indicado a partir del segundo trimestre ¿no? el primer trimestre podría ser muy excepcionalmente ¿no? sopesando riesgo beneficio ¿no? esa famosa frase ¿no? listo y entonces fluconazol y ahora cuando le indica ¿no? metronilazol solo a partir del segundo trimestre ¿no? el tercer trimestre entonces ¿qué le doy para hongos? ¿no? ¿qué le damos para hongos entonces? le doy pues mejora la gestante darle tópico ¿no? vía local ¿no? o sea darle clotrimazol en crema ¿no? clotrimazol en crema si podemos dar ¿no? clotrimazol ¿no? hay en crema vaginal es un antifúngico eso si podemos dar en la gestante ¿no? y le indicas ¿no? y cualquier óvulo mixto también está indicado ¿no? en el comercio hay variedad de óvulos mixtos ¿no? que puedes dar ¿no? pero en la gestante más se recomienda el maxigel ¿no? maxigel es un óvulos que contienen este distatina que es un antifúngico que si está indicado en el emparazo y contiene metronidazol ¿no? pero como es vía local es muy poca ¿no? la vía local es muy poca la solución sistémica ¿no? pues si podemos dar más óvulos de maxigel ¿no? que contiene distatina y metronidazol pero como es vía local podemos dar ¿no? clotrimazol en crema también o sea muy bien este ¿qué más jóvenes? disculpe ¿se sabe alguna evidencia si los nacos los nuevos anticorrupulantes orales se pueden dar durante el embarazo? ah ya ahí está ahí tenemos a la gualfarina ¿no? los anticorrupulantes orales gualfarina bueno en general está contraindicado ¿no? aunque actualmente unos dicen si hay estudios ¿no? pero en general está contraindicado un anticorrupulante oral ¿no? porque si gualfarina pues produciría si le das produciría más riesgo de hemorragias ¿no? todo va sangrado y eso no queremos ¿no? en general está contraindicado ¿no? los anticorrupulantes orales lo que sí podemos dar son las heparinas ¿no? las heparinas sí se puede dar eso sí está indicado ¿no? como anticoagulación damos heparinas ¿no? en las gestantes con riesgo de TEP ¿no? con embolismo pulmonar ¿no? o gestantes con reposo absoluto bastante tiempo ¿no? permanente damos un anticorrupulante ¿no? para prevenir la trombosis y quedamos heparinas ¿no? enoxaparina a veces sí damos eso anticoagulante da no edad ¿no? está contraindicado prácticamente guanfarina casi no se da ¿qué más? ¿qué más? nada a ver ¿alguna observación? muy bien repasando más eso ¿no? ¿qué medicamentos podemos dar durante el embarazo y cuáles no? ¿no? porque eso es lo que más te vas a vas a enfrentar ¿no? en la práctica diaria ¿no? en donde estés ¿no? en el CEDU seas o no seas más adelante ginecólogo o ginecostetra igual ¿no? como médico general siempre ¿no? porque a veces vas a tratar gestantes también ¿no? y igual siempre dice mínimo saber qué medicamentos se puede dar o no ¿no? por lo menos los básicos ¿no? los más frecuentes ¿no? y después ya se deriva el especialista pues ¿no? muy bien antieméticos sí podemos dar ¿no? dimengitrinato sí se da normal ¿no? en óseas y vómitos y tiroxina también un procinético que es metoclopamila también sí se da ¿no? se da en el embarazo ¿no? para tratar en óseas y vómitos muy bien ¿qué nos queda? bueno en general sí han expuesto muy bien está muy bien y lo más importante resumido ¿no? unas cuantas diapositivas resumidas ¿no? está bien muy bien este ¿qué más? ¿alguna duda o ¿qué nos queda luego? no doctor está todo claro gracias repasen nomás y ya cualquier duda la siguiente clase ¿no? de de todos los temas ¿no? que estamos tratando ¿no? que estamos tratando ahí sí doctor entonces nos vemos la siguiente ¿cómo era? es el día miércoles 7 y se va a avanzar generalidades de cuidados prenatales canal parto inmovil fatal preparación psicoprofiláctica y la gestante principios básicos del uso de medicamentos durante la gestación y manejo de las molestias propias de la gestación esos cinco temas ya está bien ya nos trataremos esos temas en la siguiente clase ¿no? ¿cuándo es? miércoles 7 a las 8 de la mañana o 8 y media doctor ¿cuál? 8 y media porque en las mañanas tengo reuniones todas las mañanas 8 y 40 por ahí más o menos ya doctor 8 y 40 entonces entonces ya entonces canal de parto inmóvil cuidados prenatales nutrición ya está bien muy bien trataremos esos temas ya el día miércoles entonces ya 8 y media 8 y 40 más o menos sí doctor ya repasen esos temas y y ese día ¿no?